¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene que entender que hay que hacer una estadística y hay que saber entender también a esas personas que son muy inteligentes. Muy inteligentes y con una sensibilidad increíble. Hagamos una sociedad accesible. No, 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 es como es azul, de repente va a pensar que salía en Salim. Es el día del autismo mundial, a nivel mundial. La hora exacta, seis de la tarde exactamente ya con doce minutos. Muy bien, la pregunta, ¿cuánto tiempo crees que dure este nuevo gabinete? Ese es un sarcasmo bueno, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que dure este nuevo gabinete? Me encanta esta pregunta porque podrían decir uno o dos días, ¿no? Treinta días tiene, en treinta días va todo el gabinete a dar su exposición. No sé, depende de Mamani, obviamente, ¿no? ¿Qué tiene grabado todavía de repente bajo la manga? Todavía tiene videos guardados. Todavía tiene videos guardados, claro, ¿qué? De mi hermano también tiene uno. Y el hashtag ya para darles tocada al final, gabinete durará. ¿Cómo? El gabinete durará. Como PPK. Como PPK. Bueno, yo ya estoy fuera. Ya se ha arrancado. Pero todavía me muevo. Y aquí estoy. Bueno, me estoy agarrando puro hueco porque estoy jugando golf. Claro que sí. Y le embocan el huequito. Bueno, el palo me sirve para golpear, pero no emboco. Oiga, pero el mar es viejo y se mueve, el viento es viejo y aún sopla. Así que usted todavía tiene una larga data todavía, PPK. No, pero ya se veía venir, hermano. Apenas entró haciendo gimnasia, hermano, en patio y palacio. No, eso era una muestra. La gente se estaba, hermano, la gente tiene necesidades. Y tú bailando, riendo. No era una muestra de que habíamos que trabajar. ¿Qué lompa, qué lompa? Se revolcó en un jardín, Estefani. Yo le dije, hay que hacer ejercicio porque el Perú necesita reactivarse. De verdad, necesitamos estar activos, proactivos, obviamente, para un buen gobierno. ¿Tú eres activo o pasivo? Yo no sabía que para entregar el potito había que estudiar contabilidad. No sabía, pasivo o activo, no sé qué me va queriendo decir. Pero, mi querido PPK, ya lo soy, ya es volteada de página, ya es... Ya, hermano, te lo entreviste. ¿Para qué lo llamas, hermano? Yo no se llama la leche tampoco porque... Está que cae el rating, hermano. ¿Va a reconstruir su partido y todo está... Primero voy a reconstruir mi biblioteca que me la han dejado todo un zafarrancho después que han hecho el allanamiento. ¿Se lanza de nuevo o no se lanza de nuevo para la próxima elección y la mirada todavía? Me lanzo a mi quinsa y a mi cama a descansar. Es hora, con el cuy de almohada. Qué feo final, hermano, qué triste final. Se acabó su vida política y su vida humana. En año ocho meses, dígame mis logros. ¿Qué has hecho, hermano? La reconstrucción del norte es una utopía. No hay nada, hermano. Nada se ha hecho allá. El agua, Dios mío, que el papa mismo se lo estaba pidiendo. Bueno, pero dejé un aumento al remuneración mínimo vital. O sea, alguito dejé y también... Como me dice mi esposa, calladito te ve mejor. De verdad, el papa le dijo que haga algo por el agua y de verdad que ha dado la ley del agua. O sea, aguantarse y aún joderse. Bueno, el papa llegó y me dio los santos solos. Mejor dicho, me dio la bendición y me dijo, te espera San Pedro. Te espera San Pedro. Pero bueno, hizo mi esposa, Nancy. Estaba haciendo lobby. Mi esposa está de viaje. Ya se fue de viaje, se largó. Nancy, ahorita Nancy que es Berta. Se fue con otro, se fue con otro. Estoy solano y el maestrito está descansando. Ahora estoy tocando mi flauta solo. Traversa. Mi flauta traviesa. Así es, así es la cosa que nadie le toque el órgano. Ahí habló el expresidente, expolítico, exciudadano de San Isidro, exmenla. Así es lo cierto que yo sigo acomodado en mi curul, cobrando mis 30 lucas por el PPK y saludando a todos los nuevos ministros que la mayoría son desconocidos. Yo creo que todo el país es como un novio que no quiere saber nada de su novia anterior. O sea, nadie quiere saber nada del ex, ni el ex Toledo, ni el ex Oyanda, ni ex Alan, nadie ni el ex PPK. O sea, no queremos saber de nada de nuestros expresidentes de la república. Bueno, vamos a ver cómo va con este equipo, hermano. Ya armó su gabinete. Es como Gareca cuando convoca a los nuevos. Vamos a ver cómo le va pues a Villanueva, que fue el primer promotor de la vacancia. Parece que estaba todo arreglado, Nicolás. Parece que estaba todo arreglado para hacerle la vacancia, hacerle la camita, mejor dicho, a Pepe Cutra. Bueno, y él negó tres veces diciendo que no iba a pertenecer al nuevo gabinete, este, este. Y mira lo que dijo este, 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 este. Ahora, estos políticos, si creen que Villanueva y el señor Vizcarra no saben de política, hermano. Son presidentes regionales, son los que siempre han anhelado estar en el Poder Central. Ya llegaron. Vamos a ver cómo le va. Bueno, por ejemplo, la ministra de Salud fue viceministra de Salud de la vez pasada. O sea, hay muchos que por ahí están infiltraditos. Se acabará la luna de miel del día de hoy para adelante con el flamante presidente Martín Chicharra Cornejo. O no, vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Lo cierto que el presidente ya está con su banda, con tris, para que nadie se la quite nunca más. Aunque ya le está pisando los talones de la mecharaos. Vamos a ver el narrador de Palacio. El narrador de Palacio, el de siempre, de toda la vida. Señoras y señores, bienvenidos al Palacio de... Oye, ¿a qué le sirven el trago? Al Palacio de Gobierno vamos a juramentar... ¿Va a haber sándwich o no? ¡Sango, sango, 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 sango! ¡Chile, sango! Ahí tiene que haber whisky sabor. Gracias por venir. Pico, a ver pico, ¿no? Bienvenidos al Salón Dorado. Hoy en el callao, papá. Yo creo que es eso. Al Salón Tupac Amaro, baja la pascana. Papá Guairo con ají, Papá Guairo con ají a China. ¡Maya, maña, maña! A todas las asistentes, por favor, con ustedes, el expresidente... Oye, ¿ese es Toledo o Tupac Amaro? Ese es el salón. ¡Má, ja, ja, ja! Aplausos, por favor, para el flamante presidente Pedro Pablo Kuchis... ¡Ay, perdón, digo, este... ¡Más un cambio! ¡Más un cambio en el relator! Martín Vizcarra. Un aplauso para Martín Chicharra. Se faltó, se faltó. ¡Bravo! ¡Máble, señora, que fue presidente regional de Moquegua, Tayo! Muchísimas gracias, señor relator. Bueno, voy a empezar a llamar a los ministros. Y primero quiero empezar con el presidente del Consejo de Ministros, el capitán, como si fuera Paolo Guerrero, señor César, compatriota, ciudadano, congresista, amigo de plata como cancha, acuña, suegro de Brunela, canoso, papá de Mr. Bean, César Villanueva. Quisiera tomarle juramento a este nuevo gabinete, por favor, arrodíllese. Ya, perfecto, yo me arrodillo, mía, que así no veo, es un machazo, así nomás no me arrodillo, realmente ante nadie, pero realmente ya por ser premier, me voy a arrodillar César Villanueva. Arrodíllate, por favor. Arrodíllate, un poquito más. No, aguanta, no te acercas. Una pegadita, pues, también. Vas a ser presidente del Consejo de Ministros. Bueno, ya por eso se atracó. Señor César Villanueva, juráis por Dios y la patria cumplir con el encargo en la cartera del presidente del Consejo de Ministros que os encomiendo. Sí, cojuro. De ser así, que os, que no sé quién es os, os y la patria lo defienda. De lo contrario, mamá ni lo filme y lo saque del premirato. Muchas gracias. Bravo, bravo. Bueno, bravo, gracias. Me trataré de cuidar, aunque si me ponga una bolsa de pan en la cabeza para que no te vuelven. Señoras y señores, vamos a proceder. Sí duro con Viagra. Vamos a proceder a la juramentación, a la juramentación del próximo ministro en la cartera de Relaciones Exteriores gracias al auspicio de Jenks. Ministro de Relaciones Exteriores, el señor. Oye, ¿por qué no mejor narra como el... narra... narra fútbol mejor, así? Muchas gracias, amigos de la Televisión Deportiva de la Patria. Ah, está más bonita, está más bonita. Acéptalo, acéptalo. Pepe, que ya fuiste. Ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolicio. Adelante, Néstor. Señor Néstor Cocolizo. Señor Néstor Cocolizo. Señor... Está el señor Néstor Cocolizo, ¿no? Sí, señor. Acá soy, acá soy. Juráis, por Dios, por la causa, el espesado y todas las comidas norteñas. Ay, ay, ay. Que cumplirá fielmente en la cartera de ministro de Defensa mejor que Héctor Chumpitás. Defensa, no, no. ¿Se equivocó? ¿Se equivocó? Ministro de Relaciones Exteriores. Señor Néstor Cocolizo, juráis, juráis en la cartera, en la cartera de ministro de Relaciones Exteriores más que, más que Gigi Mitre y Peluchín. Sí, recontra, cojuro. De ser así, que os y la patria os demanden. De lo contrario, no los defienda. De lo contrario, mamá ni lo filme y lo vote a su casa conjunto a Bocángel y a Bienvenida. Bravo, que le ponga su fajín, eso, su fajín hermoso. No, 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 estamos ofreciendo trabajo, Relaciones Exteriores a chicas, por favor, no es nada. Nada de obras, nada. Nada de relaciones, mira que estabas entre tú y Lalo Capuñay. Nada que te compre tu meco, cojo. Tomás y caballeros. José Huerta, José Huerta. En el Ministerio. En el Ministerio de Defensa, por favor, señoras y señores, vamos a presentar al señor José Puerta. José Puerta, sí, soy José Puerta. Al toque que se va el programa. Un momentito, por favor. Al toque, no va. ¿Quién es el ministro? ¿Quién es el ministro? Señor José Puerta. Ya, José Puerta. José Puerta. Juráis, juráis, por Dios, la patria, el capitán Rodríguez, Trauco, Trauco, Benavente. No, no toda la defensa. Defensa, pues. Santa María, Santa María. Santa María, Peña, y Advíncula, que cumplirás fielmente en el cargo, en la cartera de ministro de defensa. Por Chumpitás y Ramos, juro. De ser así, que os en la patria os defienda. De lo contrario, que Zucker, que Rakitic, se revienten en la defensa. Bravo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un buen ministerio. Como note, muchas gracias. El otro ministrón. ¿Cuál es el otro ministrón? Damas y caballeros, muchas gracias. Primero, quiero agradecer al presidente que me mantiene en el cargo. Damas y caballeros, y ahora sí, vamos a juramentar al ministro del interior, el señor Mauro Medina. Mauro Medina. Eso va, por favor. Señor Mauro Medina, no nos conocemos, nunca nos hemos visto, es un gabinete nuevo, ¿sí o no? Sí, señor, sí, señor. Por favor. Sí, señor. La gente está pensando que son gente que yo he conocido, que no, bueno, señor, señor. Señor, señor, a toque rápido, señor. Por favor, a toque rápido, señor. Tombo Gago, Tombo Gago. Señor Mauro Medina. Mauro Medina. Juráis por la patria, por los pueblos del Perú, por las 65 repetidoras de exitosa radio. Ay, ay, ay. Que cumplirá fielmente con el encargo de ministro del Interior. Sí, por la municía, por los Winscown y por los ronderos de Cajamarca. ¡Juro! De ser así, que os y la patria os premie. De lo contrario, de lo contrario que se le suspenda. Muy bien, vamos con el siguiente ministro. Un poquito rápido, por favor. Ministro de Justicia, Ministro de Justicia. ¿A qué hora van a servir el trago? Ahorita, ahorita. Señores, señores, con ustedes. Eresi. En la cartera del Ministerio de Justicia, el señor Salvador Eresi. Pónganle de fondo, por favor, al grupo Revolver. Hola, ¿qué tal? Sí, grupo Revolver. Mi grupo ahorita se me responde a Rockerazón. ¡Ay, gracias! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡Va a salvar al Perú, ah! ¡El Salvador! ¡El Salvador! Señor... ¿Sa? Señor Sal... ¿Cómo me lo han impuesto este? Señor Sal... No podemos pasar al otro... No, 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 no. Yo soy salteador Eresi. Podemos pasar al de educación. Voy saltando... Podemos pasar al de educación. Y a Salvador, ponte un costado. No para tu presencia. De ahí, de ahí mejor, porque hay mucho... Salvador, ponte un costado, por favor. ¿Cómo es que al costado? Al costado tenía que irse, Pepe K, un paso al costado lejero. Señores, señores, ahora juramentación en el Ministerio de Educación. De ahí, de ahí, de ahí. El señor Daniel Alfaro. Un aplauso para él, por favor. A ver, Daniel Alfaro, Daniel Alfaro, Ministro de Educación. Aplausos de ahí, de ahí. Señor... Señor... Daniel Alfajor. Sí, señor. Juráis. Acá estoy. Por Dios, por la patria, por los cinco mil colegios que faltan implementar, por el Kinder King, por esos colegios nacionales y privados, que cumplirán fielmente en la cartera de la educación, ese como la... ¿Va a cumplir sí o no? Sí. ¡Juro! De ser así, Dios y la patria los premien. De lo contrario, que todo Castilla, toda la gente brava del Callao, os demande. Así es, ojalá que se sigan haciendo más colegios el Ministro de Educación, sobre todo esos colegios de quincha que se están yendo a la quincha suma de años. Eresi, por favor, tranquilo, yo ahorita te voy a... ¿Ahorita te voy a... ¿Ahorita todavía? Ahorita te voy a jurar, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Señores y señores, yo ahora juramento con el Ministerio de Agricultura y Riego, el señor Gustavo Most... ¿Qué dice ahí? Tajo. Mostajo. Señor... Mostajo. Señor Gustavo Mostajo, este es nuevo. Sí, sí, perfecto. Este es nuevo, nadie lo conoce. Este es nuevecito, va a estar como para inaugurarlo. Un Gustavo conocerlo, don Martín no lo conoció, nunca lo he visto. Nunca, nunca nos hemos visto. Ni en Pelé Perro, ni en Pelé Pibus. No, 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 no. Este es un agricultor bueno, este es un tipo... Yo meto yuca al primer hueco que veo. Este a todas las dejas plantadas, así, tremendo agricultora. Me encanta la papa, y mira, ya te vi tu rabanito, ya. Este le gusta regar varios canales. Y eso que soy zanahoria. Señor Gustavo Mostajo. Así es. Gustavo Caradeajo. Gracias. Juráis, por Dios, la patria, los regadíos, los sembríos, las zonas áridas, las zonas agrestes, que cumplirán fielmente la cartera de ministro de Agricultura que os encomiendo. Yo que soy más fresco que una lechuga y pico como el ají. Sí, juro. Y al que no esté conmigo, le inauguro el surco. ¡Bravo! ¡Bravo, gracias! ¡Y que viva la papa! No hay ninguna mujer. No hay. Sí, son cinco. Señoras y señores, hasta el momento felizmente que no hay ni una venezolana. Y ahora sí, vamos a juramentar al Ministerio de Venezuela. Acá está Fabiola Muñoz. Y ahora sí. Fabiola Muñoz de Ambiente. Vamos al Ministerio de Trabajo. Un aplauso para el señor Cristian Sánchez. Señor Cristian Sánchez, después de haberse dado sus vacaciones en Semana Santa, este señor Cristian Sánchez es tan santo, ha reflexionado tanto que suda agua bendita. Bueno, señor Cristian Sánchez. Buenas tardes, señor. Bueno, Cristian es un hombre que no va con el trabajo, pero ¿qué importa? Señor Cristian Sánchez, juráis por Dios, la patria, el horario estricto de trabajo, el reloj, el marcador, el vigilante, que cumplirá fielmente en la cartera del Ministro de Trabajo con el doble sueldo de Navidad y 28 de Julio. Sí, juro. De ser así, felicidad, felicidad, ministro. De ser así, que hoy si la patria lo premie, de lo contrario, se le descontará, se le enviará Memo y también se le quitará el CTS. A la... Ya, a este Salvador, tranquilo. Oye, pero yo cuando voy. Ahorita, Yo creo que estoy como... Tenemos tiempo para Salvador, ya no. Estoy como Pizarro con Careca, creo que nunca va a entrar. Ya. Señor Salvador, vamos a probar... Sí, por Salvador Ponte. Una dama, pues. Salvador, ya una dama, ¿no? Van a creer que son machistas. Vamos a juramentar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta. Señora Ana María Nananina. Ana María Nananina. Allá. Señora Ana María Polo. Caso cerrado. Juráis, por Dios, la Patria, los realities. Tengo algo que decirte, mujeres al día, que cumplirá fielmente la cartera de Ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Yo como Ministra de la Mujer y Poblaciones... Habla como mujer, pues, por favor. Yo como Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y por el analítico adverso, sí juro. De ser así, que Dios y la Patria los premios, de lo contrario, Peluchín y Carlos Cacho os lo demanden. Gracias, gracias, muy amable. La comentación rápidamente nomás del Ministerio de Ambiente a cargo de Fabiola Muñaz Timoico. Ya, hola. Señora, señora. Ministra de Ambiente. Eresi, por favor, que no, Eresi. Hola, hola, hola. ¿Cómo está? Eresi. Eresi, ponte adelante, por favor. Eresi. Hola. Este, bueno, ya dice y juro nomás, hermano. Ya, porque ya es el único conocido acá, ya, este, yo como Ministro de Justicia. No, dice y juro nomás, sí juro. Ya, gracias a Mamani, gracias a Mamani, porque por él estoy acá. De lo contrario, que todo San Miguel ya sabe lo que te tiene que hacer. Muchas gracias. Gracias. Este es mi nuevo equipo, con ellos vamos a trabajar juntos por el desarrollo. Bravo. Mamani, gracias Mamani. Vamos a cantar. Gracias Mamani. oh, la, la, con este equipo lindo vamos a ganar. Oh, le, oh, la, la, con este equipo lindo vamos a ganar. Oh, le, oh, la, la, el que nos salta, es Pepe Causa, el que nos salta, es Pepe Causa, el que nos salta, es Pepe Causa. Vamos, una pausa, comercial con Martín de Rovás, seis con treinta, regresan los exitosos del humor familia. Está muy bien aceptado en todos los, todos los cines de la capital. Han ido a ver, no me diga solterona, ¿no? Han ido a ver, este, las travesuras de, de Chuchu y Guiampipi. No me diga solterona, eh, de Lule Flores, Lule Flores, que es la protagonista. Y sobre dosis de amor, ha llevado trescientas mil personas este fin de semana y la gente ha podido meter su cancha. Así es, cualquier cantidad de cancha a mucho más barato precio porque lo han hecho, obviamente, en su jato. Realmente. Y no me diga solterona, también ha llevado una gran cantidad de público. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es bueno, no es bueno, el tema de la industria cinematográfica peruana está subiendo, no somos tan exitosos como en Argentina y México, pero... Estamos creciendo. Estamos camino a convertirnos en una industria importante, interesante en cine. Ya vienen los exitosos del humor y en mencina. Esa es mi pecho contra tu espalda, es una película que van a protagonizar. No, es una película que no vio la luz, no vio la luz. Todo en la oscuridad fue. Agáchate que ahí vienen los indios también, esa es muy buena. Así es. La película que me está diciendo Jaime, esta que grabar, acuérdate conmigo y serás madre. Hay una película Te tumbo por un mamani. Te tumbo por un mamani. Eso es bueno. Pero la película que va a salir de Vladimiro Montesinos es algo que va a llamar mucho la atención. Netflix nos va a envidiar. Es más, ya se está hablando. Se está rodando, se está rodando. En el Festival de Cine de Lima, que es un festival tradicional que agrupa las mejores películas latinoamericanas, ya se está hablando de esta película de Montesinos, que va a ver la luz. ¿Cuándo? Vamos a ver. Bueno, Montesinos va a ver la luz todavía dentro de 50 años. Todavía tiene larga data en la cárcel. Pero está tranquilo, no le da ni la gripe. La verdad que se la llevó mal si ha sido el Yukimori. Esta película de Montesínico va a ser llevada al cine, o sea que va a salir en cinta a Montesinos. Se va a llamar Caiga quien caiga. Que trata sobre la obra del gran este procurador José Ugaz, que escribió pues una un libro acerca de la corrupción y la han llevado al cine, ¿no? Donde seguramente habrán grandes actores. ¿Quién va a ser de Vladimir Montesinos? Fujimori. Se está hablando que Lelo Costa, ¿no? Lelo Costa está. Lelo Costa. Lelo Costa, yo creo que podría ser este. Yuca, Yuca podría ser. Así es. También te acuerdas el que trabajaba con Belmond, cara de pipi, cabeza de pipi. Ganosa. 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 Quique Suero también está ahí. Quique Suero puede ser el guamán ascurra, ¿no? Tiene que ser uno que no tenga pues escrúpulos, ¿no? Un actor que pueda interpretar tal tal y dentro. ¡Horror! Quique Suero. Ah, Cavalini, Cavalini. Cavalini. Cavalini, no dice más sentido. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Cada vez que recibía el fajo decía ¡Ay, qué rico! Bueno, el elenco estará encabezado por Miguel Iza, tremendo actor. Tremendo actorazo. Tremendo actor. Vamos ahí, ahí está. Le da el papel de Vladimiro Montesinos. Pimisa Bandera. Ahí debería estar su enamorada, ¿cómo se llama? Su chica, Vanessa Robiano. Guapa ella, ¿no? Vanessa Robiano. ¿Te acuerdas, Vanessa Robiano? Claro. Guapiguísima. Bueno, en agosto, en agosto, van a hacer su agosto pues lo que van a hacer esta película porque estamos seguros que va a estar a sala, sala llena. No, no, a sala de, esa sala ya tiene también connotación del cine. Es que era de la salita. La salita, ¿se van a hacer en salitas o en sala de cine? En sala llena. Ahora, parece que va a trabajar ahí también mi amigo Buti Carrera porque va a ser un largo metraje. Un largo metraje porque si fuera corto estaría Will and Luna. Realmente, o sea, habría que ver que se va a hacer largo metraje o corto metraje en agosto llegará pues a fines en la película que caiga un thriller, ¿no? Claro, si vas a hablar de Montesquieu tiene que ser un thriller. Un thriller. Vamos a ver el reel, vamos a ver el, ¿cómo se llama la avance, no? Si quiere ver el tráiler, si quiere ver el tráiler, ándate gambita, ahí están pasando todos los tráileres. Quiere ver el tráiler, llama Tongo. No, vamos a ver el teaser, el teaser. Así es. Hoy día ha venido teaser, ¿ah? Bueno, vamos a ver quién va a ser de la gatita Beltrán, quién va a ser la pinche pinche. Pues puede ser definitivamente Mile Figueroa, puede ser Kerri, también puede ser, hola, ¿cómo está Kerlimo? Buen día. Puede ser Stephanie, puede ser hay grandes candidatos porque tiene que tener obviamente calor de carpeta, tiene que tener guapura, etcétera, 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 y un don en especial. ¿Quién puede ser? ¿Quién podría ser, no? Ah, Fujimori, Fujimori puede ser. Tendría que aparecer el chino también en esta película, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, pero para mí que iba a ser el mismo, porque está buscando chamba, ¿no? Y ya está sin trabajo, y está en la casa para que no se aburre. Podría ser Kengi y luego ya pasa... Kengi cuando es joven, ¿no? ¿Qué será de la vida de Kengi? ¿Ya cobró Rubén? Ah, ya estamos todos asegurados. Comprádate a Rubén Arias. ¿Quién es el primero? Rubén, hablando de Montesinos, Rubén, para romper la mano a varios. Bueno, lo cierto es que... Aló, aló, sí, aló. ¿Cómo estás, mi querido este Montesinos? Acá, como para no perder la consumbre matando el tiempo. Ah, sí, matando el tiempo. Fue conocido uno a uno se te preservatió con condones Vladi, ¿se acuerda? Por supuesto. Eso venían con hueco porque rápido te ponían en cinta como usted. Por supuesto, eran condones Vladi porque te hacían gozar. Yo siempre he hecho gozar a las personas que iban a mi salita, les rompía la mano, les decía, ustedes van a hacer un canalazo, ustedes tienen que tener con el ejecutivo tener una conexión bárbara, ustedes no se preocupe que están con nosotros. Nosotros somos los que manejamos Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo y el poder de Greisco. Así es, perfecto. ¿Quién se ve encargado de los arreglos? Bueno, no, 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 Acón, mira, lo que se ve no se pregunta. Ah, bueno, 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 así como dejé a Juan Gabriel cuando le preguntaron si era maricueca. caiga quien caiga porque ahí caían todos, era la casa del jabonero, el que no caía. Mira, ahí han llegado políticos, deportistas, animadoras, artistas, imitadores, han llegado los tíngulos. ¿Se va a grabar con billete de afranco o billete de monopolio? Bueno, lo que yo daba era billete de afranco, no sé tanto. Ladrillazos, ¿ah? Si es una ficción seguramente que van a poner. Bueno, ladrillos, eran unos quincones eran, ¿no? Quincones, eran unos tremendos fajos, era como para poner de traca a bunda o de trabar carros, así, de tacos de carros. Hacer una película es costoso, primero los equipos, las grabadoras, ¿ya tienen las grabadoras o no? Bueno, no sé, a mí me han llamado, me han dicho que les dé algunos aportes, yo les dé... Porque acá hay dos camarógrafos que hacen freelance. Así es, acá está este... Alcho Peluchín, está... ¿Qué pasó? ¿Gusano Calvo se fue? ¿Gusano Calvo también? Se bañó, lo va a estar un poco más de la próstata, hay que cambiarle el trompito, pero bueno... Yo les he dicho que me vengan, que me vengan por acá y que me hagan un casting, que me hagan el casting de que iba a ser mi gatita. Tu gatita Nayakili... A ver, ¿quién podría ser la gatita Bertrán? La chica... Milefi... Miguel... Milefi Guerrúa... Rosángela... Bueno, Natalia Salas me gusta. Natalia Salas o... José El Magal o Canchita. Claro, pues no, Canchita no, pues hombre, Canchita no. Tiene que ser alta, guapa, preciosa. Canchita podría ser la pinche y pinche. La pinche y pinche puede ser Canchita. Claro, la pinche y pinche tiene un rol importantísimo dentro de esta... Caiga quien caiga, ¿pero cuánto me van a pagar? ¿Dónde lo van a pasar? Así es, la pinche y pinche puede ser Magali. Ella siempre ha tirado dedo a todo el mundo. Bueno, sí, pues también ha tenido el corte. Bueno, lo cierto es que León está basado, pues como ya se dijo en el libro homónimo de Jorge Fugaz, ex procurador Jodok de la noción en el caso Fujimori Monete Sino. ¿Cuál es la escena más complicada que va a haber de repente en el yate con Jacqueline Beltrán? Claro, la escena cuando me escapo a Panamá, me escapo a Panamá en el yate, en el Carisma, en el Carisma. Arranco y me voy y me disparan, entonces hieren al maquinista, entonces yo tomo la máquina, llego allá a Panamá, Laura Bosso me apoya. Esto parece Jemón y cuando, y la escena tipo Jemón también cuando Fujimori lo comienza a perseguir con toda la policía, ¿dónde está Bladimiro? con Trinidad Becerra, ¿te acuerdas que se metió como estafando diciendo el fiscal, el fiscal no era el fiscal, pues ahí entonces se metieron y salieron y se llevó un montón de maletas. Así es, así es. Bueno, y el tema del guión, el guión, ¿quién lo va a hacer el guión? ¿Quién lo va a hacer? 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 Yo lo que quiero es que ¿cuánto me va a tocar a mí? Ada Blanco. Steven Spiritsen, ¿no? Steven Spiritsen ese de Ada Blanco. ¿Las cámaras van a ser visibles o ocultas como se graban? Mira, yo solamente he dado un aporte, yo no sé cómo ser la narración, una voz en off, nada más, no voy a salir, va a ser otro, el que va a actuar, el que va a ser de mí, yo quisiera que Miguel Isa venga a la base naval, que venga a la base naval, que se quede él y yo salgo y hago el doblaje. Así es el doblaje, usted es experto en doblaje, pues si no, pregúntale a Jackie, 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 ya quisiera yo haber estado ahí cada vez a ser mujer, tiene que hacer una casa en la playa Arica, ¿te acuerdas cuando tenía una fotazo de la gata? Claro, claro. Qué gargola va a ser de Laura Choso también, porque está implicada también en esta película. Y Fernando Armas, pues ese tiene las mismas piernas y no tiene posto igual que Laura Buso. Como Doberman, no tiene rabo. ¿Y quién va a ser de Alberto Curi? Podría ser Carlos Carcho porque él también recibe, ¿no? Claro, también recibe o si no metiche puede ser que le gusta siempre por el colán. Ya hay dos candidatos. Hay candidatos, pero quiero mi gatita. ¿Quién podría ser mi gatita? Gatita, Jackie Libre. Bueno, ya hemos dicho Rosángela puede ser... La Fluker, la Fulker, ¿cómo se llama? Me gusta esa chica. Flavia Laos, que está de moda, Flavia Laos. O podría ser la Michelle Soifer. Michelle Soifer. Y gatita tira más para Barril. Esta es gata, pero tira para el cuerpo de Garfield. ¿Y cuál? Bueno, pero bueno. Bueno, ¿qué otros protagonistas hay en su vida, la vida delictiva, este señor? A ver. Bueno, en la vida delictiva mía, pues hay un montón de personajes políticos, deportistas. ¿Quién quiere? ¿Alguien tendría que hacer de Chumpitá, sí o no? Claro, Chumpitá, que le dieron como 30 lucas, pero realmente... De capitán a capitán, pues. Él era inocente, pues. Oye, mire, van a estar Karina, ya la franca, va a estar Karina Jordán, este, va a estar Jackie Vázquez, no la manllo, disculpen. La Cuculí Morante es una gran actriz, la conozco por Morante y por Cuculí. Estuvan así, esa es la vida, ¿no? De verdad, tiene un Cuculí, pero Alfonso Dibos, va a estar Gonzalo Molina, Alejandra Guerra. O sea, va a haber gente de reparto. Por supuesto, si todo ha sido reparto, y en el gobierno, reparto y reparto y reparto. No pueden estar las originales. Si yo conocía a Barata, Barata lo dejaba a Micio. No, pero están las originales, Curi, Luz Salgado, este, alguno de ellos ahí, el... No sé, si es que ella... Beto Curi, Beto Curi. Si es que ellas se animan, por de repente pueden hacer una incursión. De repente, de repente pueden hacer una incursión. Alguno de repente tiene, este, ¿cómo se llama? Capacidad para la producción. Usted va a estar, ¿Va a haber banda sonora? ¿Va a haber banda sonora? Banda son. Banda son ustedes. Siempre ha sido una banda. Bueno, no, si eso tendrías que hablar con el creativo, yo solamente como te digo, ¿por qué me tienes que preguntar todo a mí? No, banda sonora va a ser como si una banda y ha sonado en todo el mundo, así que es banda sonora definitivamente. Va a estar Víctor Prada también y Javier Valdesa. Ah, bueno, pues entonces ya para aquí. Tremendos actorachos. ¿Aquí? Aló, aló, sí. Vamos a hablar con él del formato original. Aló. El ideólogo de todo esto. Buenas noches, estoy escuchando que van a hacer una película cerca de Vladimir. ¿Y a mí no me van a incluir? ¿Se va a pasar en Netflix o en Señal Abierta o en Exitosa? A hacer este. Bueno, ¿ustedes ya se han hecho documentales sobre la vida de Montesinos alguna vez en el dos mil, en el dos mil, sí, porque cuando se edite... Chino. 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 Esa canción tiene que sonar ahí en la película. Chino. Está esperando que entre careca. Bueno, el baile chino va a ser, va a llegar a los cines el 23 de agosto, realmente. Bueno, va a estar, sus hijas van a estar ahí. Sí. Vamos a estar en el estreno todos de Esmoqui. Todos de Pimunos. Claro, en la alfombra roja. Tenemos que estar en primera fila. Ese será una película taquillera. 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 La van a decir, porque es una película que antes de que se estrene ya ganó mucho dinero. Claro, definitivamente. Esa película, por supuesto, con actores de reparto, los curi. Los curi. Así es, muchas gracias. Presidente, muchas gracias. ¿Cómo va la salud? Porque se especula sobre su estado de salud. Seguieron de alta ya, felizmente, ¿no? Sí, ya estoy fuera de la clínica. Esa clínica es muy milagrosa. Llego y al toque me sale. ¿Cómo va la lengua? Bien, todavía. La lengua molida. ¿Es cierto que le han cortado varios pedacitos la lengua? No, sí, se le vio. Me queda, no, es que tengo una... Ahí no foto. Pero ahí son, los médicos son los que me chequean el órgano. ¿Cómo se llama su médico de la clínica? El órgano. Ah, el doctor. Mase, Mase. Secura Torito. Es japonés. Ah, Secura Torito. Sí, japonés. Entonces, clínica japonesa. Japonesa, pues, caramba, la clínica. El urólogo es Tesura Sucuro. Tesura Sucuro. Sí, perfecto, perfecto. Son, son de cabecera, son gente, y Aguinaga que siempre está. Aguinaga es mi médico de cabecera. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. ¡Soy inocente! Gracias, mi querido ingeniero. Jocky Morris, son las seis de la tarde con cuarenta y seis minutos. Seguimos acá en vivo. Somos los exitosos del humor. Señoras y señores, damas y caballeros. Vamos con una, una norma, una, ¿Quién es norma? No, una iniciativa de proyecto de ley que ha dado el congresista Johnny Lescano de Puno. Gracias, señora. Ha dicho que las, las mujeres, las amas de casa podrían ganar un sueldo de seiscientos cincuenta y un soles. Así es, señoras y señores. ¡Ay, mi, mi, seiscientos cincuenta y un soles en las amas de casa! ¿Conocen más de este proyecto de ley que este, lo está lanzando pues como proyecto de ley? Johnny Lescano. Don Johnny, muy buenas noches. ¿Por qué, por qué esta iniciativa? Cuéntenos. Muchísimas gracias, amigo de los exitosos. Bueno, es una situación importante que me permite explicar porque es un proyecto de ley que busca pues dar un estatus legal al trabajo que realizan las amas de casa, que siempre están pues trabajando, plancha, lavan, atienen a los niños y no hay una remuneración equivalente, así que es importante decir que se está buscando mediante ese proyecto darle pues una, una, un estatus legal. A Keiko le van a dar, salvo a César Chatterpan, a Keiko le van a dar seiscientos cincuenta y un soles también porque ella también lava. Bueno, es una apreciación de un sello. Lo que dicen, pues es lo que dicen. No quisiera referirme a eso, pero lo cierto es que la mujer trabaja ocho horas diarias, es más, en muchos casos trabaja más que el esposo. Trabaja todo el día, trabaja todo el día, de verdad. El Estado no reconoce el trabajo del ama de casa. ¿A cuál se refiere? ¿A qué ama de casa? Porque hay muchas amas de casa que salen a trabajar, hay muchas amas de casa que son amas de casa y también son profesionales. ¿Qué ama de casa? Las que se quedan solamente en su casa viendo su novela y viendo ahorita, por ejemplo, exitosa, a Fili Batera, a Nicolás Lucra, a mí. Las que trabajan en la casa, pues es la esposa, la ama de casa, la que tiene a los niños a cargo, la que cocina para que cuando se llegue, trabaje usted, tiene su comida servida. ¿Quién le reconoce? El Estado tiene que proteger a las amas de casa. Todavía va con dos vecinos a la tres de la madrugada, borracho. Pues este es un programa social, señor, este... Claro. Un programa social. ¿Al amante también le podría dar algo? Eso ya. Si la amante, aparte de amante, es ama de casa, ¿por qué no? Ahí está. Entonces me parece bien. Le voy a contar que la presente ley tiene por objeto reconocer el trabajo que realizan las amas de casa. Ahí se ve toda la plata delenario. No reciben ingresos. Pero ahí se ve toda la plata delenario nacional. ¿Por qué sacó 651 soles? ¿Por qué? ¿Cómo llegó esta cifra? Estamos hablando de porcentualmente el 70%, ¿no? Bueno, para los efectos de la presente ley hay que... Lo que pasa es que se ha derivado un... Se ha multiplicado de un 30% de los ingresos que recibe el sueldo mínimo y da como resultado esta cifra. Entonces, lo que gana un hombre de... Es una ecuación que la ha hecho mi asesor y la he puesto yo en el proyecto. No va a querer también que la llame a mi asesor. Me imagino, me imagino, este congresista, de que usted sacó el champú, el esmalte de uñas. ¿Qué dígame? ¿Qué es lo que gasta un ama de casa? Es una fracción de dinero que deriva del porcentaje del sueldo mínimo. No sé cómo ha aparecido ahí, pero son 651 soles. La cosa es que va sumando... La cosa es llamar la atención. Aló, señor, este Lizcano. Señor Lizcano, le saluda a una ama de casa. Ay, 14 hijos. ¿Cuántos hijos tiene? No sea mala. 14. 14, usted le da... Tiene ganarse la tinga, ya. 14 hijos. ¿Cuántos años tiene? 60. ¿Se empezó a vinchibola? Sí, 60 años, señor. Y está embarazada, creo, ¿eh? No, 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 ya me he quedado así pasmada, mi barriga se ha quedado así ya. Se ha quedado pasmada. Se ha quedado abultada. ¿Ha tenido mellizos, trillizos, cuatrillizos o así nomás ha tenido los 14 hijos de uno? No, seguidito, lo he tenido. Seguidito, al hilo. Es que mi esposo se ha pedido a cornejo, pero más que conejo, parece conejo. Hacemos un breve break. Atención, pueden llamar las amas de casa al 251-9492-467-499, las amas de casa, para ver si están de acuerdo con esto, ¿no? ¿Dónde es que cobro? Es un proyecto de ley, todavía. ¿Ah, que lo prevenen? Debería ser para el día de la madre, ya deberían promulgar esta ley de una vez, rapidito, porque se demora mucho esta... 651, quiero para ponerme mi voto. No, pues, no es para eso. Ese dinero no es para eso, sino para... Es una contraprestación mensual por las labores que haces en tu casa. ¿Va a ponerme mi yesoterapia? Es para su salud. Es que mi marido ya no me toca. Es para su vibrador. Ahorita toma para darte un... La hora exacta, 6 con 51 minutos. A lo muy buena... Me ha llegado una noticia realmente que me ha dejado pasmado. Gente tan loca. Rosángel Espinosa quiere ser presidente del Perú, dice. No, pues, damos más. Es que ella tiene su banda de música, ella canta también. Aló, sí. Aló. A la huevo bombarde que lo cachetearon. Aló. Aló. ¿Cómo están? Habla Nancy. Un gusto escucharlos. Un gusto, gusto, maestro. Con gusto verlos, de verdad, me divierten muchísimo y quería hacerles un comentario. Dame mía. Justamente, bueno, yo soy una madre de familia. Tengo dos niñas, una universitaria, yo tengo el colegio. Perfecto. Justamente este último 31 me rescindieron ya mi contrato de trabajo. Ajá. Y eso que ustedes están parodiando con respecto a los sueldos para la dama de casa me hace muchísima gracia. Y si fuera real, pues sería súper. Porque de verdad que nosotros estamos todos en la casa las 24 horas del día y los 365 del año. Dame mía, le estamos informando de que esto es real. Claro que lo estamos parodiando, pero estamos basándonos en una noticia real que la está promulgando. Muchas gracias. Está promoviendo. Está promoviendo, perdón, el de Johnny Legan. ¿Usted cree que puede ser viable, señora? Puede ser viable. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y con toda justicia. Señora, ¿cómo es? La verdad me parece casi imposible con tantas mujeres que el día de hoy están dedicadas solamente al hogar. ¿Cuánto presupuesto necesitaría el Estado? Señora, ¿cómo es? Les saluda el congresista Johnny Legano. Yo voy a presentar el proyecto, pero esto en coordinación con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Economía. Vamos a decir, si hay plata, pero si hay plata para construir puentes, ¿por qué no para ustedes? Yo estoy apoyando a las mujeres. Yo trabajé tantos años, hoy a mis 50 años estoy en casa a partir del día de hoy, mi primer día de desempleo. Y feliz aquí en casa, divirtiéndome con ustedes. De verdad que los veo y nos alegran la tarde. Los bendiga, sigan adelante. Que Dios me la bendiga también. Son súper lindos. Muchas gracias, señora. Que Dios me la bendiga, señora. Mi respeto, mi respeto ante todo. Bueno, pero... Sí o no, que di con el clavo. Di con el clavo. Este es un proyecto de ley que... Ah, ya, pues sí. Yo también soy una mamá de casa. Con damas como la que hay mamá definitivamente. Ah, yo soy una mujer de la selva. Soy una mujer de la selva también. Soy amada de casa. ¿Cuántos hijos? Contesta tú, pues. A ver, llamada. ¿Aló? Aló, sí. Muy buenas noches, dama mía. Su nombre, por favor. Buenas noches con el congresista Descano, por favor. Acá está Johnny Desgano. Uy, Desgano está. Buenas noches, señora. Si lo vayan a Descarra, entra a Desgano, creo. Señor congresista, y dígame usted, ¿cómo así consideran que ese es el monto que tenemos que percibir? Uy, uy, uy. Bueno, el equivalente, señora, le explico. Es el 50% de la pensión mínima del Sistema Nacional de Pensiones. Y bueno, ese es un tema que se está estudiando. Este dinero ha salido, digamos, es un equivalente al 50% del Sistema Nacional de Pensiones. Señora, la señora, ¿usted cree que debe ser más o menos? Porque he puesto mucho más. A ver, el congresista... Pero es un inicio, es una iniciativa. ¿Por qué no le quitan a los congresistas, sí o no? Es un borrador, no sé. A las amas de casa, su sueldo, a ver qué le parece, mejor sería. Claro, imagínate, congresista, que se dan 30, 35 palos como yo. Muchas gracias, señora. Ahora, esto se ve solamente a las personas que no tengan un acceso al Sistema Nacional de Pensiones. Y que hayan... ¡Este dure! 65 años. Eso no es para cualquiera más de casa de 20, 30 años. No, no, este es un sistema que se va a aplicar a las personas que no tienen beneficio o no tengan acceso a ningún sistema de pensiones. Bueno, acá dice, a todas las madres que no reciben ingresos o pensiones de entidades públicas o privadas, las que tengan hijos menores de 18, o las mayores que tengan hijos en edad de estudio hasta los 24 años, podrían beneficiarse. Repito, esas personas que no tienen acceso a ningún sistema pensionario. Por eso se les va a proteger y el Estado tiene que proteger a estas personas. Bueno, es una buena iniciativa, es un inicio, como ustedes dicen. ¡Aló, aló! ¿Eres venezolana, no? ¿Tú estás hablando la señora de la selva? ¿Se fue? Aló, soy venezolana. Ah, venezolana. Mire, cayó, me he casado con... Bueno, no me he casado, lo que pasa es que un hombre peruano me ha embarazado. Un hombre peruano, seguramente el señor Rubén Arias. Me dijo que era gerente de radio. Lo que pasa es que el Rubén Arias pierde los controles al toque, cuando era una dama. Y a nosotras también nos podría tocar algo de esa platica. ¿Quiere que te toque? Bueno, no sé, la verdad, usted recién... ¿Hace cuánto ha llegado al Perú? Hace seis meses. ¿Y es madre? Pero está embarazada y es madre y... Pero tiene algún sistema usted de pensión o no? No, tengo... ¿Cómo va a tener algún sistema de pensión? La pensión que tengo de mandar a mi tierra, a mi tierra ya tengo que enviar plata. Va a tener que pasar un tiempo, señora Beneca. Pero aquel hombre, este hombre me hizo suya, me dijo, me prometió que yo me iba a casar con él. Y él tenía caso, tenía caso, era casado. Lo mismo dicen todos. Caramba, le agarró un carabobo. Me agarró en mi... Yo justo estaba en un semáforo. Ah, caracas. En un semáforo. Estaba en... Ah, caracas. En el ámbar, pues. Sí, en el ámbar. Pero tú estabas en luz verde también, pues. No, estaba en un semáforo caminando vendiendo mi alfajor cuando me... Yo vendía mi queque. Y se le subió el rompe mueve. Sí, pues, este señor de lentes, así que tiene tatuaje en el brazo. Esas son... Y que tiene un carro Mazda. Es la única característica que le puedo dar. ¿Cuánto me toca? Cuando le toca 651. 651, señora. ¿Eso es como cuánto en dólares es? Ay, que me saque su calculadora. Señor, es un proyecto de ley, no se emocione, señora. Un proyecto de ley todavía. Estamos presentando, esperemos que el Congreso apruebe. No está promulgado todavía. Aló, buenas noches. Soy una anciana de 86 años. Estamos con la Tigresa del Oriente. Dígame, no, no Tigresa, yo soy más joven que esa vieja. Dígame, a nosotros también nos corresponde, nos cae, nos gotea o no nos gotea. No, usted está en boda de Carbono 14 ya, usted. Pero, ¿por qué yo soy una madre de casa? He criado hijos manganzones, le estoy criando a sus nietos, a sus hijos, ya mis nietos. Es un proyecto de ley, señora, que es una pensión solidaria. No va a salir nada. Es una pensión solidaria. Desde Piero la vienen diciendo que van a pagar a una. ¿Usted quiere la plata para su salud, para sus hijos, sus nietos o para el cajón? No, yo quiero ponerme el punto de oro. Ah, qué pata. Brava la tía. Bueno, la hora exacta son las 6.57 minutos. Quiero anunciar que también estoy presentando un proyecto de ley que busca proteger a los imitadores. Usted no tinda poco ni nada. Bueno, bueno, definitivamente siempre se ha querido... Que van de radio en radio y no los protege nada. Con tal que Miguel ya haya apagado su camioneta no hay problema. Bueno, dice, este no es apreciado. El trabajo según la Constitución debe estar valorado. Por lo tanto, si no se le reconoce, estaría violando la Constitución. Por si acaso, dijo el señor Johnny Lescano. Por supuesto, pero es un proyecto de ley. Como vamos a buscar el respaldo del Congreso, va a pasar a la sesión, de la sesión va al pleno. Ya no va. En el pleno se aprueba. Van a comenzar con los sectores más pobres, ¿no? Por supuesto, las mujeres necesitadas, las mujeres... Se le va a pagar a todas las madres de familias que trabajan una labor que no es reconocida. Última llamada, tenemos última llamada para... Es una, repito, pensión solidaria. Para las mujeres que trabajan, luchadoras, amas de casa, que ya son exitosas como esta radio. Aló, muy buenas noches. Hola. Seis con cincuenta y ocho. Buenas noches, congresista Lescano, por favor. Ahí está el congresista Lescano. Y yo creo que se le quita la banda a Descarra. Buenas noches, señora. Como ya le salió al congresista, yo ni les gano. Se ganó el voto femenino. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su consulta? Dígame. Congresista, si fuese real lo que están promulgando, realmente que me necesitaría muchas más amas de casa. Por supuesto, señora. ¿Cuál es su nombre primero, señora? La señora Marina. Señora Marina. Este es un proyecto de ley que estamos presentando y que tiene que tener el respaldo del Congreso y después pasar a una consultoría del Ministerio de Economía, al Ministerio de la Mujer, pero estamos buscando proteger a las amas de casa como usted, señora Marina. Sí, sería genial porque, mire, hay muchas mamás que tenemos niños con discapacidad y realmente no podemos salir a la calle a trabajar. Claro, porque ustedes trabajan en la casa. ¿Y quién le...? Y el trabajo de la casa es mucho más duro que el hecho de lo que trabaja en el Congreso. Por supuesto que es más duro. Ustedes hacen todo el trabajo ahí. Por eso dicen, ¿a qué te dedicas? ¿A amas de casa? No, ¿pero en qué trabajas? Ser amas de casa es un trabajo. Digno y tan desplazado como cualquier trabajo. Muchas gracias, señora. Muchas gracias por su llamada. Yo soy Maremier. Aló, hola, este, congresista. Yo soy el hermano mayor. También ayudo aquí en la casa y no tengo trabajo. Anda, trabaja. Podría andar también para nosotros porque como hermano mayor, mi vieja sale a lavar. Entonces yo tengo que cuidar aquí a mi hijo, a mi hermano menor, limpiarle el poto. Anda, busca trabajo. Anda, busca trabajo. Marga ladrillo, asco lunas. Ando, oye, caña de azúcar chupada, bagazo. Siete y ya. Al aire, al aire, al aire. Continuamos con los exitosos del humor. Ya saben que nuestro teléfono es 251-9422-467-4499. Enviamos saludos a la señora Elena González, que de aquí a dos días cumpleaños, ¿sabes? Cumpleaños es lo que, bueno, va a estar de viaje, va a estar homenajeando. Ese día no va a escuchar el programa, así que le enviamos saludos desde ahora a Elena González, de San Isidro y a su señora madre, Adelfa. Un abrazo muy cordial, un espaldrazo grande para ellas. Un saludo para toda la gente también de la clínica de heridas Perimédic, allá en Comas, ¿ah? Hay unas cámaras hiperbáricas muy buenas, ¿ah? Ah, ya las recomendaste. Sí, sí, recomendable. Buenísima, buenísima. Sí, sí, sí. Hay que ir, hay que ir. Ahí te reconforta, sales como nuevo. Como nuevo. Ajá, sales como nuevo. ¿Por qué no pagan este aire atrás que me están reventando los pulmones? Hablando de eso, deberíamos. Aquí no vengo con Chalina, ya, hermano. Voy a romper esa parte de la pared para que entre el sol ahí. La banda se la pone como pashmina. Siete con nueve. Saludo para Katy allá en Comas. Así es. Bueno, en el Callao, delincuentes portan armas con licencia de la Azucam. O sea, esto es desarrollo. Perdón, Nicolás, te ha puesto, hermano, la banda de Chalín, hermano. Sí, pues soy bien perdón. Esa banda, por favor, es una falta de respeto a... Perdón, pero ¿sabes qué pasa? Eso es lo que ha generado PPK, pues, hermano, que nadie respeta a la banda. Ese es casi un símbolo patrio, pues, oye, por favor. Ese es pashmina, ¿qué? No es una banda presidencial, no es el escudo tampoco, no es una bandera, es una réplica. Es más, es una pashmina. Eso sí, no vamos al estadio a avivar al Perú. Bueno, estamos hablando de los delincuentes. Así es, bueno. Los delincuentes a PPK. Callao, delincuentes portan armas con licencia de la SUCAMEC, por no decir, Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, armas, municiones y explosivos y uso civil más largo que Botezo y Vago. Y cuetecillos, ¿no? Más largo que Botezo y Vago. Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, armas, municiones y explosivos de uso, cuetecillos. No, esa me gustó. Más largo que Bostezo de Vago. ¿Te imaginas a Cristian? Más largo que Caviar, que Botezo y Caviar. ¿Te imaginas a los congresistas cuando bostezan ahí, están jateando mientras otros te, el compañero está hablando? Más largo que los ceros que tiene Bill Gates. Más largo que los ceros que tiene Acuña. En su cuenta, Acuña. Más larga que la espera de Pizarro cuando sale la lista de Garek. Más largo que la espera del álbum Panini. Y las figuritas no llegan, caramba. Los albuñados, pero las figuritas, no sé, creo que a partir de mañana ya llegan las figuritas autoagensivas. Más largo que Tripe Culebra. Más largo que... ¿Qué Tripe Culebra? Más largo que... Más largo que concierto de karaoke de tortuga. Más largo que... Más largo que eructo de jirafa. Más largo que panty de avestruz. Olvidémoslo, Mar. Bueno, pero estos delincuentes que cometieron delitos como sicariato, extorsión, comercialización de drogas y campaña política, portan armas con licencia otorgada por la Zucame. Así es, increíble. La policía, dice usted, operan en el caído y modifican las armas para efectuar más disparos. El caso de Kevin Andrés León Linares, delincuente que se cachoeleaba y brindaba seguridad personal. La policía encontró una pistola Glock en su poder calibre 38. El joven de 24 años, acusado de dos asesinatos, fue capturado hace poco y en el interrogatorio contó que pasó la prueba de tiro y dio los exámenes psicológicos para obtener el premio. Así es, hermano, así es, así es. Perdón, perdón. Pero antes tiene que haber regulación. Hermano, a colación lo que pasa en Estados Unidos, donde te venden rifles a niños ciegos. En los Estados Unidos hay tiroteos porque... Ahí te venden... Mira, a un ciego le venden una bazooka. La verdad, hermano, estamos imitando lo malo. Acá, delincuentes que han mostrado su licencia expedida en la Azucame. Bueno, pero para ir a la Azucame, tienen que tomar un examen de precisión, de tiro. Y como usted, señor asaltante... Ah, no, sí, gracias por lo de señora, porque realmente este es un oficio. Ahora, con lo que ya estamos avalados, de alguna manera u otra, nosotros los malhechores ya contamos con todos los documentos en regla para usar nuestras respectivas armas, hermano. Bueno, y usted, cuando fue a la Azucame, que es una entidad que pertenece al Ministerio del Interior, ¿no tuvo ningún temor, nervios, nada? Nervios no voy a tener, hermano, si yo, pues, hermano, me he bajado a cuantos. ¿Cuántos fríos tengo, hermano? A ver, hermano, voy a tener nervios. Así que yo dije, yo voy a pasear este examen, hermano. Di mi examen de tiro y a todito me lo bajé, hermano. Van a decir que son ratitas, pero le di al blanco a todos. Bueno, pero inclusive dice que el instructor te dijo, ¿por qué no trabajas acá? Claro, pues, hermano, para que trabaje acá, porque yo con Mare soy un... Aunque no lo creas, hermano, pregúntale a tu hermana, yo soy un gran tirador. ¿Su enamorado se llama El Balazo? El Balazo se llama, El Balazo se llama, hermano, y yo soy de cañón largo. ¿Y cuál es la distancia, señor? Porque según sus pruebas, dicen que han sido óptimas. ¿Cómo optimizó usted su tiro? Hermano, yo le he dado, hermano, a un piojo de un rasta, le he dado, compadre, yo vivía en lince y él vivía en chorrillos. O sea, al piojo de la cabeza de un rasta que estaba en lince. Le he dado, lo tenía harto, lo tenía harto, me pagó, hermano, 50 soles y yo le di un tiro y ya. Ahora, el formulario que le dan en su cambio cuando usted ingresa a la evaluación, es un formulario que tiene el sello, que tiene todas las partes ya estipuladas. Es decir, usted y no un formulario delante de un directivo de su cambio. Para que vea, pez hermano, no, delante de tu diablo. ¿De dónde va, pez hermano? En la pericia psicológica que le preguntaron, ¿usted se considera un hombre amable, alterado, eufórico, neurótico? ¿Usted qué dijo? Todas juntas. En otra pregunta del examen psicológico. Porque soy, porque soy, soy medio neurótico, medio así eléctrico y ya soy amable cuando yo lo tengo que enterrar al pata. Y en otra de las preguntas psicológicas, ¿usted utilizaría su arma en caso de violencia dentro de su hogar, fuera de su hogar, en alguna reyerta, en un estadio? Claro que sí. No, más que todo dentro de mi hogar, en defensa propia. Pues no, para defender obviamente a mí. Y aún así le entregaron. A mi familia, pero también estaba en Barra Brava, también estaba en Barra Brava, hermano, varias veces. Y con todo eso he probado, hermano, ¿ah? Porque, ¿sabes qué? Yo soy de Alianza y el que me tomó la prueba es Alianza. Entonces, como somos del mismo club, entonces me dijo, ya, tú entras nomás, causa, tú eres mi causa. Bueno, el examen de tío te dan cinco cartuchos, ¿ah? Así es. De los cinco, ¿cuánto desperdició? ¿Ah? Los cinco cartuchos, ¿cuánto metiste en el blanco? ¿Cuánto erró, cuánto erró? No, hermano, no haré ninguno, pues, hermano, a todos, uno tras otro, así en escalerita, en escalerita, todos los cartuchos dados. Bueno, tiene que haber un mejor control, hermano. Soy ducho, hermano. Tiene que haber un mejor control. ¿Por qué? No es posible que este señor, con el prontuario que tiene, tenga una licencia de su CAME para saltar. Salud para mi primo gringacho, mi primo gringacho, salud para él, salud a él. Y también ha estado en el penal, ¿no? ¿Ah? ¿Estaba en el penal usted? Sí, estaba en el penal dos veces. ¿Usted es experto en penales? Sí, soy experto en penales, hermano, yo la meto al toque. Yo me iré a convocar careca, hermano, porque soy experto en penales. Dicen ustedes adentro, por favor, que salen así, ellos misteriosos. Por favor. Límpiate el lápiz labial que tienes en el cuello. Bueno. Bueno, bueno, la cosa es que ya tengo licencia, hermano, ya, este, por la SUCAME, usted ya no tiene por qué criticarme. Yo voy a hacer mi oficio, hermano, voy a llevarle el pan de cada día a mi hogar y a mi mamacita linda también, que necesita su cosita para su salud, su medicina, porque yo no lo hago para... Una última pregunta. ¿Ustedes no le pidieron antecedentes penales para... Su expediente, hermano. No, no, nada que ver. No, 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 no. Yo el rey, van a caer, sí. Ya, mejor dejemos esto ahí, porque ya me da hasta nervio hablar con una persona así que maneja armas. ¿Manejas armas? ¿Tú eres el maga y eres Fernando Armas? Claro, no, 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 pero yo conozco a los armas también, por eso yo soy de armas tomar, porque siempre que veo un arma, lo he hecho brazo. Vámonos con el fútbol. Perdón, ¿quieren un servicio a la comunidad? ¿Número de contratos? ¿Número de contratos? ¿Sicariato? No, 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 5-5, 5-5, 5-5, 5-5, balazo que te meto, pero al hilo. 7 con 17 minutos, pelotas afuera. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les saluda Daniel Canachico, miren, Vargas se ha convertido ya solito, tapa el arco, con un pelotazo de UTC de Cajamarca, lo encontró a Vargas en el arco, le chocó en una tetilla, pero prácticamente Vargas ya tenía atapado tres cuartas partes del arco, gracias a su gordura, no entró ese gol. Pero, hay que decir la verdad, las condiciones del viaje a Cajabamba fueron desastrosos, un desastre. Mucha trocha. Han viajado y del bus se han metido a la cancha, no jodas. No te pasen, mucha trocha. O sea, tiene que haber un tema de humanidad acá, porque ha llegado la gente de la U en un bus sin aire, sin ventilación, y del bus, el bus se metió a la cancha. Como encomienda, los han llevado definitivamente en trocha, realmente eso le baja las energías a los jugadores para hacer una buena performance deportiva, y Vargas, ¿sigue gordo realmente o es que de repente fuma y no bota el humo? No, bueno, pero Vargas, cada vez se está sentando más, ¿no? Se está sentando más porque ya se cansa con la barriga, se está sentando más. Es que dicen que cuando la mujer está embarazada, el hombre también engorda, ¿no? Engorda. Entonces, ¿quién está embarazada ahorita? Está embarazada, Dios mío, no. No te juegues, no te juegues así. Y el rusito Zuck Zuck nuevamente fue la figura del campo. No, está jugando bien, ¿eh? Está tapando, pero tapa todo, tapa todo, realmente. Tapa mejor que Mulder. Tapa mejor que Mulder, más que Cheputo, más que Guido Lombardi y todos esos voceros que realmente... No, ahí está, ahí está, ahí está. Dicen que han llegado a jugar y se han comido un plátano en el camino porque no tenían tiempo ni para ir al hotel. Plátano con Chancay, ¿no? La clásica que van, ¿no? No, no ha habido tiempo para ir al hotel. La, la... Es un desastre. La terramostra, la terramostra. En Cajabamba han jugado, este, Gonzalo. En Cajabamba. En Cajabamba. ¿Pero qué te parece la... La ruta es inaccesible. ¿Quién es esta ruta? ¿Quién es esta ruta? La ruta. Trocha. Han llegado así movidos, dice. Estaban haciendo la pizarra en el bus y todo el sistema se, se desordenó. Se desordenó. ¿Y por qué? Los de defensa pasaron a la delantera y los de delantera a la defensa. Las terramostras, eh, las terramostras estaban acá ahí hasta atendiendo, dando plátano con Chancay a todos los jugadores para si quieras un paliativo alimenticio para los jugadores. A veces los estadios están en buenas condiciones, son unos oases, ¿sabes? En medio de tanta, digamos, eh, digamos, Stephanie. Gonzalo, la mención, por favor. Oye, Gonzalo, ¿y qué me dicen de la cancha? ¿Qué tal está la cancha? Yo la veo. No, no, la cancha estaba bien. No, no, la cancha está en buen estado, pero el Cajabamba, la cancha estaba muy bien. Es decir, el acceso, la pista, la trocha, que es un poco de trocha también para llegar a Cajamarca. Y eso ríe, sonríe, carajo. Entonces, eso, obviamente, que maltrata al jugador. Pero eso es bueno, también que conozcan todas las, por eso es que se dice, pues, que este es el torneo más, este, más desastroso. Gareca, Gareca le dio una entrevista a un canal internacional, dijo, yo vine a Perú porque el peruano juega en la altura, en el sol, en el frío, en el granizo, en la nieve. Y sin sueldo. En la nada, y sin sueldo, sin uniforme, el jugador peruano es el más preparado del mundo, el más preparado. Está preparadísimo, por eso se va a Rusia con un, una 4x4, se va a Rusia con un frío, pero tremendo. Ahí va, allá, allá los hombres van a estar bajo cero y las mujeres bajo uno. Es el único fútbol dácar que se hace acá. El fútbol dácar se hace. Por eso que le dijeron a Pizarro para que vuelva a Perú. ¿Tú crees que Pizarro va a dejar, está en el Colonia, que juega el descenso, pero va a venir a Perú a jugar en las Covinchos, a jugar ahí en Guarasto, jugando? En la vida, no te pasas. En la vida. No te pasas. Después, después de tocar con Bastián Suba, Steyger va a estar jugando acá. Steyger, con más. No, pues, no, Pizarro está en otro level. Yo ya lo veo jugando en Guadalupe a Pizarro. No te pasas. En el estadio de Guadalupe, con a ritmo de los caribeños. No, hay más, hay más. Su caballo en vez de él. ¿Quién ha grabado este audio? ¿Quién ha grabado? Lo ha grabado otro. La voz de quién? La voz de Rubén en la noche. La voz de Sarita. Un abrazo para Sarita Flor. Realmente. Gonzalo, cállate. Cállate, carajo. Bueno, Gonzalo, hablemos de Alianza Lima, que Alianza Lima se volvió a recuperar. Ah, sí, Alianza Lima ganó, señores. Encontró el gol, Alianza. 7 con 21. ¿7-21 ganó? ¿Quién ganó? Alianza Lima ganó. Alianza Lima, gol de Alianza. Con gol de Alianza. No, Alianza está jugando. Pero tiene que lesionarse, no sé, Guerrero tiene que lesionar. Alianza Lima, ya no lo llaman a la selección. No, pero podría ser. Aunque... ¿Qué tendría que pasar? Garek está priorizando. ¡Dá, carajo, déjame hablar! ¡Cállate, carajo! ¡Tamare! ¿Qué tendría que pasar? Gonzalo, cállate. Cállate tú, mi amor. ¿Qué tendría que pasar, Gonzalo? Un saludo para Julio Morante, que nos está diciendo si... ¿Qué tendría que pasar más que haz que juegue la selección? Para que se lesione, no sé, que se lesione a Cueva, o que... O el otro que se lesione, que lo suspenda un mes, dos veces. No tiene espacio. Está priorizando el sistema, Garek. Gonzalo, ¿tú crees que la novela, chaval, dé para más? Benavente lo han inflado mucho. Benavente está súper dimensionado. Benavente no hizo un partido bueno. O sea, sí, pero lo ponen... La Madule mejor, lo dijo Silvio Valencia hasta que lo voten. Pero lo ponen media hora nomás, pues tiene que ponerlo en los 90 minutos. Bueno, hay una gran noticia. La Lazio de Italia está interesado en Miguel Araujo, ¿ah? Miguel Araujo. Sí, pero ¿tienes plata o está Lazio? Aquí eres picón, ¿no? Porque tú eres crema, cagón. Bueno, este... Pero, eh, como es hincha de la U. Todo lo que digo de Alianza le baja la llanta. A Torrente y miércoles. Bueno, pero ¿tú crees que Araujo está para el fútbol, el de la calcio y la calcio? No, no, se reconoce. La gente de Alianza está saliendo más. En la U. En la U. ¿A quién han venido últimamente? ¿Cómo que no? El único. Ruidías después de más. No, ¿cómo? Lo vendieron a... Alianza ha tenido crack. Alex y Gómez lo han vendido. Cráximo periodista. Alex y Gómez lo vendieron y le pusieron en la caja. No se acepta devoluciones. ¿A quién? Alex y Gómez. Está de la U. Su galvanche estar llorando. Puede ser, puede ser. Caramba, ¿qué sabe? Yo lo veo en esta guerra. Yo lo veo. Hoy día me veo. Maury va a ir a Goñi, ¿no? Hoy día me veo sin combate. Gonzalo, ¿ya te hiciste tu examen de próstata? Oye, Gonzalo, ¿y Cristal qué te parece? Cristal te volvió a ganar. Hay que cambiarle trompita también. Porque Cristal le tiene a Herrera. ¿Y en Guaraza? Cristal tiene a Herrera y Herrera la mete. El que la mete es efectivo. El que la mete, yo creo que el que la mete es buscado. Así es, definitivamente. Claro, definitivamente. Por eso. Bueno, mañana tenemos Champions. ¿Quién eres tú? Yo soy Víctor Salsagol. Víctor Salsagol. No, soy Quique Salsagol. Quique Salsagol. Ya te sabe. Quique Salsagol. Quique Salsagol. Bueno, mañana juega. Atención, mañana juega Alianza con Palmeiras. No, mañana juega Real Madrid con la Juventus. Estamos en Perú. Bueno, entonces regreso más tarde. 7 y 30 de la noche. Pregúntale a Kirlik si vamos a venir. Porque venimos y no nos hacen hacer por el... Mañana es Copa Libertadores, ¿no? Porque le ha pasado a venir o no. Copa Libertadores mañana, Gonzalo. Gonzalo, mañana Copa Libertadores. 7 y 30 de la noche. Alianza frente a Palmeiras. No, ya viajaron ahí con el que lo van a llevar al Lazio. Hay oportunidad para... Ya se fueron en el bus de los cinco de oro. Hay oportunidad para perder por Walcover o no. No, yo creo que sí. Palmeiras. No, puede ser, puede ser. Alianza. El fútbol peruano es gitano. El fútbol peruano es gitano. Ah, ya, bueno, eso sí es verdad. Bueno, de las 25.000 entradas se han vendido 18.000 en el estadio. 18.000. 18.000. Estefano, te amo. 24, estamos hablando del fútbol nacional. Estefani, te invoca y todo, ¿sabes? Oye, Raymond Manco. Dice que Estefani le han puesto a Messi, ¿no? Messi, ¿por qué? Porque hay un jugador que le quiere caer. Ah, sí, como usted. Eso le quita también para... Bueno, oye, Gonzalo, Raymond Manco. Eso también le quita pasaritas flores, total. Ándame caso, por favor. Estoy hablando hace rato. No me llaman de caso. Ándale caso, ándale caso. A Daniel Canachico. A Daniel Canachico. Es que este deporte se emociona. Parece que le han metido un cuete en el poto. Yo quiero saber si... La ha metido un cuete en el poto. A mi vida, risa. Porque parece el hermano del gallo Claude. Siempre, ¿no? Lo que pasa es que Raymond Manco está jugando muy bien. No sé si ustedes se han dado cuenta. Raymond Manco ha sido... Manco, Manco, Manco. Ya hace tiempo. ¿Tú crees que todavía el muchacho puede volver a la Alianza Lima universitario? No, no, ya no. Ya no lo salva nadie. Ya Manco ya tuvo... Digo, 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 familia. Ya tuvo su oportunidad. Mi querido Manco ya Manco ya queda solamente acá para el Perú. Así es, señoras y señores. La hora exacta son las 7 con 25 minutos. ¿Qué otra noticia más del deporte? Bueno, mañana juega Real Madrid con Juventus. Real Madrid con Juventus. Ah, sí, ya la... Escúchalo de qué habla. Quique Salsa Wolf. Quique Salsa Wolf, dime. Mañana juega Real Madrid con Juventus. Real Madrid con Juventus. Buffon ha dicho que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo. Pero ha dado los motivos porque tiene más piquen, tiene más cabrera más. Ha dicho que él es todo. Bueno, mañana a Cristiano Ronaldo seguro le mean de dos pepas. Claro. No, Cristiano Ronaldo es un gran jugador. Real Madrid con Juventus. Y a tu parecer, ¿cuál es mejor Cristiano Ronaldo? No, para mí creo que después de Cristiano Ronaldo es Flavio Maestri. Flavio Maestri. El tanque, el tanque, ¿no? Así es. ¿Quién se levantará la orejona este año? ¿La orejona? Hay cuatro. Mira, está jugando Real Madrid, Barcelona, Roma, Juventus, Bayern. Estamos ya en los cuartes de final. Entonces hay una... Hay un pata que se agarra a la orejona como bolero, por eso dicen la orejona. Bueno, mañana Real Madrid 1 y 45. Hoy día juega Sport Huancayo a las 8 de la noche. Ya, o sea, de la Roma te vas a Huancayo, no me jodas. Ah, Dios mío. Está tan la hueva. Está tan la hueva. Esa es la que pelota de gato realmente. Que me mira, soy casado. Ok. Bueno, la Roma está Barça-Real Madrid. Pero ese es el día miércoles. Ya. Me desanima. Esa invitación me desanima. Pero ¿por qué tienes que hablar? Hoy juega Huancayo con Cantolao. ¿Por qué no habla? ¿Huancayo con Cantolao? ¿Por qué no habla de Huancayo con Cantolao? Cantolao habla del Barcelona. Estamos hablando del Barcelona, Cristiano Ronaldo. Oye, ¿y hace tu álbum Panini o no? Todavía, todavía. Bueno, todavía no llena mi álbum. Ni siquiera tengo el álbum. Alguien me podría comer. No han sacado los piratas álbum de esos. También encuentro el álbum. Estoy buscando el álbum de... ¿El de pasta dura? De pasta dura. No encuentro. Pasta gruesa, pata gruesa. De pasta dura. Estoy no encuentro. Ahí te gusta, Lola. Estoy no encuentro. Hay Panini, hay Navarrete. ¿Cuál es la figurita? No, sea mal. Eso no se puede decir. No, no te digas. ¿Cuál es la figurita más tranca de este álbum? Para mí, Rosángela. La figura, claro. Bueno, los de la Fiscalía también están haciendo un álbum. Ha caído ya Ollanta hasta que buscan a Toledo. Ese tiene para llenar un álbum, pero de 50, 100 páginas. Tranquilo. Bueno, eh... Bueno, Maradona no fue a la boda de su hija. Maradona no fue a la boda de su hija. No fue a la boda de su hija. No, es que dice que está con la esposa cuidándola. Su esposa está... Dice que Maradona ha rapado a su esposa. Le ha cortado todo el cabello porque le gusta dormir con la coca. Así es. Así es, definitivamente. Bueno, nos vamos. 7 y 28. Vamos a una pausa. Ya volvemos aquí con los exitosos del humor. ¡Ya regresamos! Y estamos en la secuencia. Pato, 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 datos. No, pato, 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 datos. Claro que sí. De Villana, mamá, ahora en Torbeí. Hoy día se aparecen las series en todas las televisiones. ¡Ay, no sé! Nuevamente vamos a ver a las Sánchez, a los Schuisman, a los no sé qué. Claro que sí. Hoy regresa la novela de Ojitos Hechiceros. Hay que darle a todos, a todos. Si vamos a dar a uno, hay que darle a todos. A todos hay que darles por igual. Así como Badani lo hacía, pues no. Hay que darle su cobertura a todos. Claro que sí, Ojitos Hechiceros, regresa de vuelta al barrio, regresa... ¿Cuántas novelas? Un montón, ¿no? Un montón. Sí, bastante. Bastante. Bueno, hablando de eso... Bueno, vamos con Renzo Costa. No, perdón, perdón. Hay una cosa que tengo que compartir, chicas. ¿Cómo están? Buenas noches. Tú compartes todo. Dice que han mostrado una foto de Juan Gabriel, supuestamente Juan Gabriel. ¿Vivo? No sabía de tristeza, ni de lágrimas, ni nada. ¿Qué ha pasado con el divo de Juárez? Sí, está vivo, está vivo, vive. No es el divo de Juárez, es el vivo de Juárez. El ex manager ha publicado una foto. No, de repente es la foto de Ronald Hidalgo. Dice que no estaba muerto, andaba de parranda. Ahí está la música. Eso, bésame. Bésame. Eso es un beso. Dame un beso de tu boca. Dame un beso tuyo de un sabor a queso. Bueno, así se habla de Elvis Paisley, se habla también de Michael Jackson, de Paul Walker, también de Rápido Cierta Vioso. ¿De quién? De PPK. De PPK. ¿De cuánto, de cuánto, de cuántos? Bueno, solamente, del Puma está vivo todo. No, pero esa es una cosa que ya murió y dicen que está vivo. No, ayer en Cuarto Poder mataron a Mujica, al presidente, al expresidente uruguayo. José Mujica, José Mujica. No, después se rectificaron y se rectificaron. Está en el callado, Mujica. Aparte, gran presidente, un sabio, un sabio. Realmente es el uruguayo, realmente, realmente. Dice que los bolivianos no pueden casarse porque no tienen derecho a amar. Ay, pobrecito. Pobrecitos, pobrecitos. Vamos con más noticias. Vamos con noticias, no te digo de bien. Locales, 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 ¿no? Locales, por supuesto. Locales. No, cátalo parando. Hablando de locales, recuerdan a Loco, hablando de locales, a Tiza pide ayuda a seguidores para elegir el nombre de su bebé. No, y la han vacilado porque la han puesto o ponle blanca o ponle Juan. No puede. No, sea malo, ¿cómo va a ser así? Y la han vacilado también porque ella dice que vive cerca del Arco Herrera. No me digas. Está llena de locos y ahí sí se ha reído porque es una... Ella tiene buena correa. Tiene buena correa. Sabe muy bien que tiene que vivir con ese estigma, pero bueno, ya cánsense también, ¿no? Déjala tranquila en paz. Tiene que tener buena correa si no se le cae el pantalón. Sí, por supuesto. Es linda, se le ve con su barriguita. Yo creo que debe tener... Siempre debe estar embarazada, debe tener seis hijos. Siempre una mujer embarazada se le ve bella, hermosa, divina, rechia. ¿Cuándo usted nos verá sin nosotras, sí o no? Ay, cuándo nos vería bella. La ciencia tiene que avanzar, pues. Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltero. Me encanta. Rosángel Espinosa quiere ser presidenta del Perú. ¿Presidenta del Perú? ¿En serio lo dice? ¿En serio lo ha dicho? De verdad lo ha dicho en serio. Se está preparando, dice. Se está preparando. ¿Qué te parece? Se está preparando, bueno, yo creo que para... Para Plutón, cinco mil pues. Keiko también se viene preparando como veinte años. Dice que le gustaría ir a Harvard para especializarse. En Harvard. En Harvard, imagínate. Así como quiere ser una tolera. Oye, Toledo cuando dijo, yo quiero ser presidente del Perú, le dijo a sus hermanos. Y sus hermanos le dijeron, ¿qué tiene? ¿Estás borracho? ¿Estás fumado? ¿No quieres tu familia? Dijo, si esos son requisitos, entonces yo voy a ser presidente del Perú. Y salió elegido. Y salió elegido. De verdad. ¿Qué es esa canción? ¿Qué es esa canción? Esa canción, esa de no sé cuántos años, pero nunca pasan de voz esas canciones, ¿no? Esas canciones no pasan de voz. ¿Cómo se llama esa canción? No sé cómo se llamará, pero la baile es igual. Bueno, en Torbellino hoy actúan, atención, Estefano Toso, hijo del gran Riquitoso. Coco, 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 Loco. Yasmín Pinedo, hija del señor Pinedo. Dice que te vas a trabajar. David Sorosco. Ay, David Sorosco, el bomboncito. El bombón. Fiorella Cayo, Cristian Rivero, entre otros. Y también la Úrsula Bosa. Úrsula Bosa. Úrsula Bosa. No hace tiempo que no se escuchaba. La mirada de tiburón, pues. La mirada de tiburón. La mirada de tiburón, pues. La de estar en el fondo del sitio. La mirada de tiburón, ¿no cacho? Ah, sí. El tiburón blanco. De vez en cuando me... Un hombre. Me... Un hombre. Siete con treinta y seis minutos. Saludos para Gilberto Bill, que está viendo el programa Los Exitosos de los Moros. A Rubén le han puesto apoyo a la brasa. ¿A Rubén? A Rubén le han puesto apoyo a la brasa, ¿por qué? Le meten un fierro y le dan vuelta. Ay, no seas así, pues. No seas así. Ni con crema. Ahí sí, ahí vivimos. Qué bonito. Qué noticia más. Hoy han operado de urgencia a Chibolín. Tiene cálculos al riñón. No me diga. Él siempre ha sido calculador. Chibolín, ¿cómo estás? ¿Chibolín? Sí, ¿cómo estás? Yo te lo hago a Chibolín. Tú, Arturito. Aló, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Raúl Francia. Raúl, ¿qué ha pasado? Está entrando el quirófano, Raúl. Así es, porque hoy es sábado con Andrés. Aquí estamos. Esta operación no estaba planificada. La producción me ha sorprendido. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué le vamos a hacer, Andrés? Pero todo va a ser grabado de todas maneras porque... Pero Andrés, esto era improvisado, Andrés. No era improvisado. Claro que es improvisado. Salió de así, de buenas a primeras. Gracias al gobierno regional del Callao. Sí, a saludos para mi Juancito Sotomayor. Saluditos para todos, pues, ¿no? Que siempre me apoyan. ¿Qué te ha pasado? Para todas las clínicas que tengo con mis asfixiadores. ¿Qué te ha pasado? Me metí con un albañil y me metí... ¿Tienes piedras en el riñón? Tengo piedras en el riñón. Por eso me metí con un albañil. Porque ese es mi problema. Pero ya estás bien, ¿no? Ya estoy bien mejorado. Tú sabes que hierba mala nunca muere. Se han arreglado la empaquetadura. Todo. Me han arreglado la empaquetadura. Todo el trompito. Todo estoy bien. Ahí me dicen mis fotos sonriendo. O sea, estoy como Luz Clarita. Feliz de la vida. Oye, estás bien. Gracias, chibolín. Mejorate, mejor. Que se recupere, que se recupere. ¿Te esperaron un sábado con Andrés o un viernes? Un sábado, ¿ah? Bueno, un sábado, un sábado, ¿no? Sí, sábado. Luz Clarita. Oye, ha bajado de peso. Gracias. Cambiamos de tema, mi estipado Rubén. Estoy saliendo con un imitador. Esposa de Mauricio Descanseco ha bajado 12 kilos. ¿12 kilos? ¿Quién? Antonella Tejrod. Ella, la mujer. Ella, claro, después de la embaraza. Pero tiene que cuidarse porque el palomo sale. Si ve a Gorda, cambia de esposa rápido. Segura la esposa quiere parecerse a Deysio Antaneda. Claro, claro. De repente, de repente. Saludos para allá, para Mauricio. Saludos, hermanos. Bajó de peso. ¿Cómo has hecho para que baje de peso? No ha comido en rústico. Porque en rústica se come rico. Y la verdad que ahí te engordas al toque. Hermano. ¿Cómo has hecho para bajar 12 kilos? Quiero saludar al amor de mi vida. Ay, tenemos para media hora acá. Es una gran mujer. Se acabó el programa. El amor hecho mujer. Gracias, mi amor. Paula Mariju... Perdón, digo... Deysio Antan... Vele, Osiris, Yajaira, Sandra, Yuliana... ¿Cómo se llama? Decídete, pues, Jara. Antonella. Antonella, la del turno. Estoy casado con ella todavía. Más mujeres que arenas en el mar. Bueno, yo también estoy tratando de recuperar mi peso ideal. Con rubio a peso 200. ¡Oh! Ay, qué lindo. Tú también tienes tu faja, ¿no? Iba a ser presidencial, pero tienes tu faja gástrica. De todas maneras. Hermano lindo, tienes tu valia. ¿Dónde vas a poner tu último rústica, por favor? ¿En qué parte? En Rusia, hermano. En Rusia. Para que vaya a comer cuevita, guerrero, farfán. Yo debería poner en Plutón, debería poner uno. Más noticias, hermano. Oye, saludos. Estaba mandando saludos para Gilberto Bill, que siempre escucha, este... Exitos, los exitosos del humor. Un abrazo bien fuerte para él. Gilberto Bill. Gilberto Bill. Un abrazo fuerte para él. Aquí en Miami, saludos. Lo conozco, ojo de loca, no se equivoca. Chica, chica, celebran... No, no, es machito. Saludos. Celebran 40 años de exitoso musical gris. ¿Qué? ¿Ah? El musical gris de John Travolta. Yolivia, de John John. Claro, ¿quién no lo va a reconocer? Pues lo máximo. ¿Quién es esa canción? ¿Quién es esa canción? Hoy día en la tarde lo estaba viendo. Me gustan... ¿Ah? De gris, ¿no? Ahí se apagó la computadora. Ya debe estar en blanco. El gris lo vimos en blanco y negro, ¿sí o no? Ahí está. No, está en colorete. Está en colorete todavía. Ahí está. Rosas, Andrés. John Travolta. Nosotros somos tragoldas porque tragamos todo el día. Me encanta esa canción. Que es nada. Que es nada de pollo. Ah, mira, ese pincel es el rumen. Claro. Leolita Newton. Es que sí, pues, andate brichero, levantando gringas. Olivia Newton o John. Olivia Newton o John. Todos querían hacerse el corte de Olivia Newton. ¿Quién no, no? ¿Quién no? Todos querían ser John Travolta. También él quería ser como Olivia. El John Travolta. Ahí está. Ya está bailando todo el mundo. Carlos Caparógrafo, todo bailo. Son viejas, todas están viejas, acabadas. Son de la época, de la época. Aún fuerte que me tengo que ir a combate. Voy a estar en combate. ¿Qué vas a combate? Con Carlos Cacho voy a estar ahí ahorita. Ah, con el Carlos Cacho. Claro que tenemos que estar ahí. Hablando de eso, justamente he criticado a Magali porque yo no creo que tenga futuro su programa. Tú le has dicho bruja, ¿no? Claro, que le he dicho bruja porque es calabaza, pues. No, porque dice que ella criticaba mucho los horóscopos, todas esas cosas. Y ahora ella está haciendo horóscopos, imagínate. Está haciendo horóscopos, que son... Por eso no escupas al cielo porque una paloma te la devuelve. Es cierto que en la cara te cae, de verdad, que son horroróscopos por la cara que tiene ella, obviamente, ¿no? Ella hasta muchas le hablaba y dicele, etcétera, de las 6.0, ella tiene 2.3, etcétera, etcétera, etcétera. No, la verdad que lo digo yo como así que digo, va la purita, la purita verdad. ¿Qué les parece? Entonces, ustedes se acuerdan de La Roca, ¿no? El actor norteamericano La Roca dice, ha confesado que... Nosotros somos La Roca. Batalló contra la depresión. No me digas, no me digas. Con ese cuerpazo, mira. ¿Cuánto tiempo? Bueno. ¿Dónde está? Ha salido delante. Dice, confesó que sufrió de depresión. Ah, en su adolescencia. ¿Qué? En su adolescencia. La Roca, la Roca. Ay, pobrecito. Y en ese entonces era una pobrecita piedra. Lloraba todo el día. Fíjalo. Era una arenita débil todavía. Una bebita. Una bebita, pero ahora pues, caramba. Es un... Sufrió depresión. ¿Y cómo lo recuperó? Recuperó, dice, brindando apoyo. Mucho apoyo. Mucho apoyo. Apoyo. Dice, dice que La Roca se apoyó en un césped. No me digas, no me digas. Qué bonita, qué bonita que la Casa Rosada donde actúa mi gran amigo Ramón García va a competir en Chile, de verdad. Un gran actor Ramón García. Antes de que se estrene en Perú lo van a pasar en Chile, imagínate. En Chile, sí, va a estar. Con tal que no digan que es de ellos. Ahora se quieren quedar con eso. Qué bueno, Ramón Salobra, Ramón García, realmente. Un de menos talento. Uno de los tutores de quien habla, de verdad. Mi amor, Chapana, me encanta. Chapana, lo máximo, lo máximo. Adolfo Aguilar dice que va a ser la número dos de la cinta, la peor de mi boda, dos, con Maricarmen Marín. Maricarmen Marín, realmente está en todas esas, realmente proactiva, ¿no? Ah, proactiva. La boda, tenemos que tener por acá a Maricarmen, ah, para conversar con ella. Claro, pues, pero avísame. Maricarmen, si nos estás escuchando, por favor, envíame un WhatsApp diciendo que así vas a estar. Siete con cuarenta y tres minutos. ¿Ahora qué va? Oye, dicen que Peluchín no tiene sangre en la cara, le dice Gatti Sánchez a Peluchín. ¿Y vamos con los chistes? Sí, vamos con los chistes. ¡Qué exitoso! ¿Qué tal, sobrinos? Esa calva tiene que ir de regalo. Agradezco también a La República que el día de ayer me hicieron una nota muy interesante en el suplemento de domingo. Al periodista Emilio Camacho, muchas gracias. Emilio Camacho. Saludos, saludos para el Facebook del streaming. Saludos Jorge Rodríguez, Juve Rodríguez, Mario Rafael Espinoza, Marx Piano. Gracias a los amigos William Álvarez, Lili Durán, Jorge Gassmey. Gracias a todos los del Facebook. Y lamentamos pues el fallecimiento de Efraín Trelles, pues un gran periodista deportivo de una amplísima trayectoria. Una mente brillante, de verdad. Mente brillante, de verdad. Un estilo único, un historiador. Se nos adelantó que va a descanse. Que va a descanse. Bendolencia para toda su familia de Efraín Trelles. Vamos con los chistecitos. 7.45. Ya viene el chiste, el tartamudo. Hoy día, mamá, mamá, dice, mamá, mamá, si Dios nos da de comer, la cigüeña trae los niños de París, y los reyes magos traen los regalos el 6 de enero, ¿se puede saber qué miércoles hace papá acá? No es para nada. Buena, 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 buena. Dice que una mujer va a una farmacia. Ajá. Buenos días, señor farmacéutico. Quería comprar arsénico. Y el farmacéutico, perdón, señora, el arsénico es muy venenoso. ¿Para qué lo quiere usted? Ah, bueno, yo lo quiero para matar a mi marido. No, 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 no puedo vendérselo, señora, eso no. La mujer saca de su cartera una fotografía de su esposo con la mujer del farmacéutico. Y se le enseña. Y el farmacéutico dice, disculpe, señora, no sabía que usted... ...le traiga receta. Oye, había un niño... ...un niño y un conductor del bus, ¿no? Y el niño dice... Si mi papá fuera un caballo y mi mamá una yegua, yo sería un caballito. Si mi papá fuera un cerdo y mi mamá una cerda, yo sería un cerdito. Y el conductor estaba harto de escucharlo y se pone rabioso. Si tu papá fuera gay y tu mamá fuera una prostituta, ¿qué serías? ¿No sería un conductor de bus? Llamada telefónica, llamada telefónica, Wilson, 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 atención, ande escuchando que te vamos a enviar el saludo al final del programa. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas, buenas, buenas. ¿Quiere ingresar a la máquina de la transformación? Aló, buenas noches. Alejandro Dueñas. Alejandro Dueñas, ¿de dónde llamas? De Dueñas. De acá, de Rimac. ¡Del rico Rimac! ¡Ay, ay, ay! A ver, tengo un chistito por ustedes. A ver, un chistito, amigo. A ver, es un chistito, exacto. Ya, vamos con el primero, a ver si llego. ¿Cómo estamos? Primer acto. Un jefe en su oficina está trabajando y se tira un pedito. Ya, segundo acto. Segundo acto. Un bombero está pagando un incendio y se tira un pedito. Ya, tercer acto. Tercer acto. Un policía dirigiendo el tránsito y se tira otro pedito. Ya. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llaman los actos? ¿Cómo? Se llama Gase del Oficio. Gase del Oficio será, Gase del Oficio. Pepito está charlando con su maestra de cocina y labores. Pepito, tu mamá, ¿qué te ponen los huevos? Sal o azúcar. Me pone talco, señorita. Ese es bueno, ese es buena. Oye, te pasaste, Fernando. Bueno. Ese es bueno, ese es bueno. Ya viene el chiste del gago. No, no, digo del tartamudo. Ya, chiste, Arturín. Hijo, hijo, ¿estás drogado? No, mamá, lo blanco en mi nariz es harina. Los ojos rojos son conjuntivites y el unicornio es de un amigo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Cate? ¿Aló, buenas noches? Buenas noches, amigo. Buena, buena, buena. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo está? ¿Qué tal, señor Arturo Álvarez, señor Fernando Armas? ¿Cómo está el amigo? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Nombre de chinta, de chinta. Cristian, de chinta. Cristian, cuéntate el chiste. Un chiste. Ok, a ver, era una pareja de novios, en la cual el novio iba a pedir la mano allá para casar. Ay, ay, ay. Era novio. Y entonces va a la casa de la chica, toca la puerta. Ya. Y luego, el señor Arturo Álvarez dice, ¿cuánto gana? Bueno, el señor le está ganando actualmente 100.000 dólares mensuales. Y el señor se mata, rey diciendo, ja, 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 ja. Eso nada más, eso no lo alcanza ni para el papel higiene con mi hija. Entonces el bata se va triste, ¿no? Y entonces la chica por la ventana le dice, Ernesto, Ernesto, no te vayas, ¿a dónde te vas? Y el novio un poco desconsolado, voltea triste y dice, adiós, cagona. Gracias, chincha, dice el mago. Gracias, chincha, gracias, gracias. Mamá, ya llegué. ¿Has bebido? No, mamá, te prometo que no he bebido ni una gota. Deja de decir mentira, idiota, que soy tu padre. 2-51-94-22-4-6-7-4-4-9-9. El chiste del cago, ¿no? El chiste de... Dos amigos. Un saludo para mi amigo Robert Capuñay. Dos amigos hablando. Oye, ¿cómo se escribe nariz en inglés? No sé. ¿Tú tampoco? ¿Nadie lo sabe? No sé. La hora exacta en todo el Perú, 7 con 50 minutos. Ya sabes, puedes contar tu chiste exitoso al 2-5-1-9-4-7. 4-22-4-6-7-4-4-4-9-9. Hoy dice, la mujer le dice al marido, amor, ¿este vestido me hace gorda? A ver, a ver, a ver, para verte mejor, rueda. Una basura. Qué malo eres, ¿no? Anita, ¿cómo te ríes? Compadre, supe que te casaste. ¿Cómo te va? Ay, no me puedo quejar. O sea que se llevan muy bien. No, no me puedo quejar porque tengo acá a mi mujer al lado. Aló, que le tenemos una llamada telefónica. ¿Qué tal, Percha? ¿Qué tal, Percha, Manuela? Aló. Es que no conseguís sacos así, no puedo. Todo te estás comprando tú, Manuel. Aló. Aló. ¿Qué tal, Buenas noches? ¿Qué tal, Sobrino? De San Juan de Miraflores. De San Juan de Miraflores, el barrio de mi amigo Rubén. ¿Cómo te llamas, hermano? Miguel Guerrero. ¿Eres un guerrero o no? Así es, afirmativo. Afirmativo y también tombo. Hermano Miguel, vamos con tu chiste. ¿Os quiere mandar saludos? ¿La máquina de la transformación? ¿Qué querés? Un chiste, un chistecito. A ver, vamos. Un chistecito. Había un padre que estaba vendiendo chupetes en la playa. Y de pronto empieza a hablar ahí, a gritar chupete, chupete, con sabor a clitoris. ¡No! ¡No, no, no! Ya sabemos el resultado. Bueno, gracias, gracias, gracias. Gracias, amor. De todas maneras, por tu buena intención, pero bueno. Un enfermo, es tu barrio, Jaime. Oye, el tipo le dice a su mujer. Oye, el tipo le dice a su mujer. ¿Qué le dice? Llevamos, llevamos dos meses sin sexo, amor. La mujer le dice, ¿Llevamos? Una mujer, nada más, nada más. Una mujer entraíte en carnes. Ya sé por qué estoy engordando. En el champú me di cuenta que dice, para dar cuerpo y volumen. Así que desde hoy usaré jabón de lavaplatos, ayudeen, que dice, disuelve la grasa hasta las más difíciles. Oye, una mujer está viendo el canal Gourmet y el esposo le dice, ¿Para qué ves ese canal Gourmet si no sabes cocinar? Y él le contesta, ¿Y tú ves canal porno y no te digo nada? ¡Siete cincuenta y dos minutos! ¡Eres abusivo! Cuente su chiste exitoso al 251-9422. Papá, papá, en el colegio me dicen idiota. ¿Y a mí qué? Cornudo. Ya, aló. ¡Aló, cante! ¡Al hombro! ¡Al hombro, hermano! ¿Cómo te llamas? Ahí, Eduardo Barro. ¡Edu! ¡Edu! ¿De qué barrio llamas? De San Juan Lurigancho. De Lurigancho. ¡Vamos, Lalo, con tu chiste! Ahí, ahí, güey. ¿Tú sabes cuál es el pájaro educado? ¿Cuál es el pájaro educado? El que te para para que tú te sientes. ¡Qué buena, te agarraron, te agarraron, te agarraron, te agarraron, te agarraron, te agarraron a Gordito. Ya está, ya. Oye, ya está hecho, ya está hecho, todo por la diversión. Dice que Rubén, dice que Rubén Aria va a buscar trabajo, ¿no? Y en la entrevista de trabajo le dice, perfecto, le dice el jefe. Es usted el hombre que buscamos. Puede empezar a trabajar mañana. Y mi sueldo, bueno, mire, para comenzar ganarán 1.500 soles. Y más adelante, 3.000 soles. Y Rubén le dijo, bueno, vengo más adelante. 7.53 minutos, 90 años tengo, doctor, y acabo de dejar embarallada a mi novia de 25. Pues yo el sábado maté un jabalí disparándole con el dedo sin escopeta y sin rifle. No puede ser, alguien dispararía en tu lugar y no lo viste. Ahí quería llegar yo, ahí quería llegar yo. ¡Policía, un lobo! ¡Llame al zoológico! ¡No, es que están lobando un banco! ¡Un lobo, chingada! ¡Maldito chino, otra vez tú! ¡Es que soy telible! ¡Aló! Y a este no le pregunto nada, carajo. ¡Aló! ¡Aló, buenas noches! Sí, señor, buenas noches, ¿cuál es su queja? No le pregunto ni el nombre. Sí, de San Martín Tarapoto. ¡De San Martín Tarapoto! ¡Oh! ¿Cuál es tu nombre, hermano? Gerber, Gerber. ¿Ah? A ver, a ver, ¿tú qué entiendes, Charapote, Roturín? Ah, pues ya, 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 ya. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Gerber, Giseta. Gerber, Gerber. Gerber, ese nombre es muy, muy famoso ahí en la selva. A ver, cuéntame tu chiste. ¿Qué? Ok, le cuento mi chiste. He dejado la ciudad de Lamas. Ya, cuéntale, de Lamas. Dale, dale, de Lamiste, de Lamiste. En el 2009 sucedió el temblor, el terremoto. Y un colega federalista, como usted dice, reporta a la visora de la competencia, bueno, RPP. Ah, ah. Sí, ya, lo dice de esta manera. No. Con el camino colega de RPP, tenemos una noticia de último minuto, de emergencia, que en la ciudad de Lamas, de Ciudad de los Tres Pisos, está suceso un temblor, un terremoto. Se le cuenta que se cajeron las casas, las casitas que están humildes, de tarro, de adobe, y entonces, los daños son conscientes. Y el terrorista, el colega, la visora, le pregunta, colega, buenas noches, sí, estamos escuchando tu reporte. Y entonces, yo quisiera saber, ¿cuánto es Maldana que se ha perjudicado el temblor? Y el amigo de Lamas, de retorno, no, amigo, ¿qué me ha manchado? No, no, amigo. 7 con 55 minutos. Doctor, doctor, tengo un problema. ¿Cuál es su problema? ¿Sabe qué? Me mando peditos sin olor. A ver, mándese uno. A ver, a ver. Ah, su madre. ¿Sabe qué? A usted tenemos que esperarlo, ¿ah? De la barriga, no, de la nariz. ¿Cuál es el pájaro educado? Doctor, doctor. Doctor. Doctor, yo quiero vivir 100... Escucha esta. Escucha esta. Doctor, yo quiero vivir 100 años. ¿Puma? No. ¿Toma? No. ¿Parrandea? No. ¿Mucho sexo? No. ¿Para qué miércoles quiere vivir 100 años? O dice que una secretaria le dice a su jefe. ¿Qué le dice? Jefe, tengo dos... Jefe, tengo dos noticias que darle. Una buena y otra mala. Ya, empieza por la buena. Ok, ahí va. Usted no es estéril. ¿Aló? Ojalá, llamadita telefónica. 7 con 56. Terminamos con la del pájaro educado, ¿eh? Esa queda. Esa tapa de colección... Se va con el culito y con el Coca-Cola y con el... Y con la mantequilla, la mantequilla. Y con la mantequilla. ¿Aló? Ya comienza el partido del Esporo Huancayo. ¿A qué hora juega? El Esporo Huancayo juega con Cantolau. ¿Con quién juega? ¿Con quién juega? Con Cantolau. Con Cantolau. Y el que gana juega con Real Madrid. 7 con 57 minutos. ¿Tenemos llamado o no? El entrenador de Esporo Huancayo es el nuevo ministro... El abuelo de Yurio. El nuevo presidente del Consejo de Ministros Villanueva. Ya, acá, como a mí me lo hicieron, vamos a decirlo, ya. Ya, ¿estaremos llamando o no? Papá, papá, después de tantos años y sigues llamando a princesa mamá, ¿cuál es el secreto? Olvidé su nombre y me da miedo preguntarle. Más pisado que la papá. Ya, Jaime. Rubén, camarógrafos. A todos los hombres. Nos vamos, te lo voy a llamar, es el... Llamada telefónica, sí, se preocupa, Jaime. No, pero tú tienes que preguntar, ¿no? Llamadita telefónica, ¿aló? Alú, Cantebróder. Alú, acá. Pregunta este, Miguelito. Y, hermano, vamos con tu chiste. Yo te pregunto. No vas a decir otra parte del foto, sino de Tarapoto. Yo te pregunto. Valea la cinta. Aquí va mi chiste. Este es un chiste más loco, porque el otro loco no cuenta tan bueno. Escuchado, ¿ah? Está bueno. ¿Cuántas manzanas? Sí. Más o menos, más o menos. Pero la pilla estaba mejor. Bueno, dice que este era un tipo que le dice a su amigo, amigo, voy a pedir la mano a mi prometida. Y el suegro me está descargando a la casa con mi ciega. ¿Cómo hago hoy? Voy a decir, si tú me ayudas, ya, ¿cómo te ayudo? Todo lo que yo digo en diminutivo, así simple, tú lazas a lo grande para mí, para que me des más realte. Ya listo, brother. Vamos, se acompaña. ¿Se van? ¿Sí? Llegué. Ahí ya llegó, ya llegó el hombre que va a pedir la mano a mi hija. Pasa, pase usted, señor. Amor, ven, siéntate. Hija, ven, siéntate acá. A ver, pase. Siéntese. Ya, claro, caballero, él es mi amigo, me acompaña. Ah, qué bien, pase, pase, joven. Siente. Ya. Usted, señor, ¿en qué trabaja? Bueno, señor, un modesto, un trabajito, este, simple. ¿Qué, señor, trabajito? Tremendo trabajo, señor. Es un empresario. Ay, ya. Oiga, le dice. Oiga, le dice. ¿Y cuánto más gana su sueldito? ¿Cuánto más su sueldito? Cuando tengo un sueldito, no te apures, loco. Hoy, pato, cállate. Eh, y le dije. Bueno, usted, ¿cómo va a ser un modesto sueldito? Dos mil años más tarde. Sueldito pequeñito. ¿Qué es su sueldito, señor? Tremendo sueldo. Cien mil soles gana mensual este hombre. Ya Fernando se va yendo. Caramba. Y, señor, y cuando te casas con mi hija, ¿a dónde le vas a llevar? Le vas a una casita. Al día siguiente. ¿Qué casita pequeñita? ¿Qué casita pequeñita, señor? Una manción. ¿No es un palacio? Lo dice su al día siguiente. Mira. Y dice. ¿Y en qué le vas a transportar a mi hija? Necesita un vehículo. Bueno, usted es un pequeño carrito. ¿Qué carrito, señor? Es una tremenda limosina. ¿Y eso qué es? Una tosecita, suegro. ¿Qué tosecita, amigos? Tremenda tuberculosis y bien contagiosa. Bueno, bueno, aplauso, 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 estamos mañana. Por nuestro gran oyente que la hizo más larga que Jirafa, que Chaline Jirafa, ¿no? En dos partes. Mañana en la segunda parte nos estamos despidiendo y hasta el día de mañana a las seis en punto de la tarde. Saludos para Walter Gil. Walter Gil de parte de Wilson y toda su familia. Y obviamente de parte de todos los exitosos de los bolsos. Se pide Fernando Arba, Miguel Moreno. Quien les habla, este... Arturo Álvarez, será hasta el día de mañana. ¿Quieres saber cuál es la página más educada? Mañana se los cuento en la noche. ¡Hasta la próxima!